Me dijo, tienes el talento, pero tú vas a ser como todas tus amigas. Te vas a casar a los 20 años y vas a dejar de pintar y vas a pintar los domingos. Y yo, ¿por qué? Así te lo dijo a tus 11 años. Así. Ser mujer y estar en el mundo del arte y querer exponer en esos grandes museos es como jugar a fútbol y querer jugar en el Real Madrid. Y tienes razón, o sea, es muy difícil. Es que te voy a decir una cosa, que talento sin disciplina y sin trabajo, pues no sirve de nada. O sea, te voy a oír muy arrogante, pero acá un cuadro y digo, este es el mejor cuadro que pintó en todo el mundo. Y luego acabó el otro y digo, no, es este. Roberta, bienvenida a Dementes. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Y lo primero que quiero saber es cómo le hace alguien para pasar de estar exponiendo su obra en un club social, en un club deportivo, a estar en una de las expos de arte más importantes en Madrid, por ejemplo. Bueno, pues sí. Pues empecé súper chiquita. O sea, empecé a los cinco años exponiendo, como dices, en cafecitos y en un club deportivo y cosas así. Y ya, pues la verdad, yo siento como que siempre supe lo que era lo que quería hacer. Siempre supe que me quería dedicar a esto. Mi familia siempre fue súper apoyadora. Siempre fue, quieres tomar el curso este, quieres irte a este lugar, quieres hacer el otro. Y pues nada, como que fui tomándomelo en serio poco a poco. Empecé a vender a los once años. Bueno, no vender así como muy profesional, pero pues vendí así mis cuadritos. No pagaste impuestos. Exacto, no. Pero entonces eso como que siento que me echaba ganas, o sea, me daba como la motivación de seguir y seguir y seguir y de quererlo hacer profesionalmente. También como que tuve un, tengo una anécdota que fue, digo, a veces lo cuento que como a los once, doce años me llevaron a, mi mamá me llevó con un, con un galerista que era como muy importante en esa época. ¿A los cuántos años? Como a los once. Once. O diez, no sé. Y pues le llevamos mis dibujitos y mis cuadritos y cosas así, porque mi mamá decía, o sea, es que eres guau. Y marcaba mis cuadros y los ponía por toda la casa y ya se cuenta que era, no sé, o sea, olvídate, Dalí, ¿no? O sea, me hacía sentir así, ¿no? Entonces, mi mamá súper orgullosa y vamos con el, igual, súper galerista top y, pues, vio mis cosas y dijo, pues, eres muy talentosa, pero, no creo que la vayas, te vayas a dedicar a esto. O sea, me dijo, tienes el talento, pero tú vas a ser como todas tus amigas, te vas a casar a los veinte años y vas a dejar de pintar y vas a pintar los domingos. Órale. Y yo, ¿por qué? O sea. Así te lo dijo a tus once años. Así. Tómala. Y yo, o sea, de este tamaño, ¿verdad? Y me dijo, ¿cuántas horas pintas diarias? Y yo, pues, dos. O sea, pues, estudiaba, ¿verdad? O sea, iba a la escuela y así. Y le dijo, no, pues, dos o una, o no sé, hora diaria. Y me dijo, bueno, pues, si algún día pintas más de ocho, ahí veremos, ¿no? O sea, pero, pero tú vas a pintar los domingos. Así me dijo. Entonces me salí y yo, tipo. Pero siento que, como ya después de tantos años, como que siento que en vez de matarme el sueño, que sí me lo pude haber matado, que tuve muchos maestros, no muchos, pero pocos, que sí hacían sentir a los alumnos como que esto es una mierda, ¿no? Entonces, como que... Como los maestros de arquitectura de... No, no sabes. Estuvieron tus maquetas y así. Sí, 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 de que te hacía, se burlaba, de burlarse de ti cuando estás exponiendo cosas de esas. Sí me pasaron cosas así. Y, pero en vez de matarme el sueño, que siento que sí me afectó, haz de cuenta, en el hablar en público y así, como que... Me acuerdo que una vez en un... estaba exponiendo ya en la UDEM y... y el maestro enfrente de todo un auditorio, o sea, como que se burló de mí. Ah, ¿en tu exposición? No, en mi exposición, o sea, exponiendo... yo exponiendo una obra y hablando de ella. Y explicándola. Ajá, y se burló. Cabrón. Y entonces, no me atrevo, o sea, pánico escénico de pararme enfrente de mucha gente. Ahorita, en la exposición, o sea, como que dije, pues me he hecho un bote de ribotril, o no sé, no sé qué... o sea, como que estaba así, pero ya como que... O sea, hasta la fecha lo tienes, o sea, te quedaste con ese nervio. Sí, pero te voy a decir una cosa. Ayer tuve una entrevista en Multimedios, y yo llegué pensando que era así hablada o escrita o así, que es mucho... O sea, cero estresante. No es cero estresante, pero mucho menos, ¿no? Y de repente veo que estaba así el set, así como para... en vivo. Digo, no en vivo, pero para televisión. Ajá. Y yo, no, 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 no. O sea... ¿Qué está pasando? Y dos mil personas en las computadoras, así, muy impresionante. Y yo, que he acompañado veinte veces a mis amigos, pero a mí, yo digo, ni loca, ¿no? Ok, ok. Y me dijo el güey, no te preocupes, este, el que me entrevistaba, muy bueno, que se llama César Cubero, y me dijo, no te preocupes, o sea... O sea, en caso de que no te guste, no lo ponemos en la tele y lo ponemos escrito y en los otros medios, o hablado, o lo que sea. Y ahí, ya sabes, y en vez de... Esto sí va a ser, sí va a salir, sí, aunque no te guste, sí va a salir, entonces... Sí, pero en vez de convertirse en una entrevista de cinco minutos, que se supone que era de cinco minutos, duró veintiocho minutos. Ok. Entonces, como que, güey, siento que... Salí de ahí y le dije, güey, ha sido la mejor entrevista, siento que me ayudó a lo que viene ahora en la pinacoteca, y no sé. Es que eso es muy difícil en cinco minutos querer decir lo que tienes que decir, es mejor no dices nada. Claro, pero yo pensé más de que yo, como me ponía, me pongo de verdad de llorar, ya sabes, de no poder ver la gente llorar, o en cosas que he participado, que en subastas o cosas, o una subasta que la ONU, y yo llevaba mi escrito, y no lo podía ni leer, de que la mano me temblaba, ya sabes. Así, de mucho pánico, y siento que esas cositas que me fueron pasando, como que así, el galerista este hizo que le tenga terror a los galeristas, o sea, pánico. En mi vida yo hoy les iba a tocar la puerta, oye, mira mi trabajo, jamás. Todos los que he hecho proyectos o cosas, todos me han buscado ellos a mí. Ok. ¿Y crees que eso te ha jugado a favor o en contra? Pensando, bueno, a ver, en su momento, el que te haya hecho dudar tanto. O sea, a veces, creo que a veces pasa que cuando estás muy chavito, y todo el mundo te aplaude, y todo el mundo te dice, no, estás cabrón, qué chingón lo que haces, y demás, te puede jugar también como un, ah, pues me relajo, acabo que yo soy el chingón, y no te retas tanto como podrías. Me reté, me retó a... Exacto, me reté a, claro que no voy a, o sea, ¿por qué voy a pintar nada más los domingos? Por supuesto que no, yo claro que lo puedo hacer profesional. Es claro que me retó en eso, pero sí me afecta de, pues claro que me gustaría no ser tan penosa. O sea, me han presentado millones de oportunidades de que, oye, Roberta, ven, te voy a presentar a X, y me congelo, ya sabes. O sea, te pasa uno a uno, no es nada más... Con los galeristas, sí. Con los galeristas, ok. Con los galeristas, sí. Ok. Si me buscan, pues ya, me relajo, pero yo llegar y tipo, eh, mira, esto no te hago, y fíjate que he hecho esto y esto, me ha demasiado, o sea, soy demasiado penosa, y me congelo, y luego no sé qué decir, y luego me preguntan, oye, pero este, y qué es para ti, este, y no sé qué contestar, y siento que la cagué en decir esto, y entonces me pongo muy, muy nerviosa, siento que sí, no sé. Preferiría nada más que la obra esté ahí y que hable por ti, ¿no? Sí, o que, o, o, o que me digan, ahí te va, y contéstamelo por escrito, ya sabes, lo que haces así. Ya, tener tiempo de pensarla. Tener tiempo de pensarla, pero tal vez, pues, eso no lo hace tan, tan natural, como que le piensas más, ¿no? ¿Te pasa también en lo social? O sea, también socialmente eres así, cuando están, por ejemplo, no sé, oye, hay una comida, y hay gente que no conoces, y tal, y preséntense. Me encanta conocer gente nueva, siempre estoy conocida, o sea, soy cero, cero penosa, tengo miles de amigos en todos lados, y me encantan, y me presentan a sus amigos, y a sus amigos de los amigos, y me puedo ir a un viaje, y no conozco a nadie, y conozco a una persona, y me vale, y si me ponen en el mismo cuarto con otra chava que no conozco, también me vale. Soy muy amiguera, y no me importa, pero... No sé, cuando los ojos están así, enfrente, o sea, sobre ti, que todo el mundo está viéndote, y... Sí, no me gusta. Oye, pero a ver, voy a regresar ahorita a lo que me decías de tu mamá, por ejemplo, que dices, que ella decía, no, está cañón lo que hace, y guau, y tal. Hoy que lo ves hacia atrás, dices, o sea, si era relativamente superior al resto de lo que podía hacer una niña de esa edad, o era más bien, tu mamá te quiere un chorro, y... Mira, a lo... Salaneto, ya desde... Claro, no, yo, a ver, yo, 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 conozco a niños con mucho talento, que tienen ocho, siete, o sea, hay un niño que se llama Leonardo, español. ¿El que expuso en Miami hace poquito, o no? No, hay dos. Ok. Ese es mexicano, el que tú dices es mexicano, pero Leonardo, el que es mi favorita nueva estrella en proceso, digo, no en proceso, en, pues, chiquito. Y aquí ya es una estrella, pero ya no me quiero ni imaginar lo que va a hacer de grande con esa imaginación. Yo no pintaba así. Ok. O sea, tenía algo surrealista, mi cuadro no era lo mejor de que idéntico que el monito que tú fueras a pintar. Pero, no, o sea, como que siento que mi mamá me dio esa seguridad, y mi papá también, o sea, bueno, mi papá se murió cuando yo tenía ocho años, pero mi mamá se volvió a casar, y él es como mi segundo papá. Y él también, o sea, guau. Si yo los dejara, estaría uno encima de otro en casa de mis papás. O sea, ese yo lo quiero, yo te dije desde un principio que ese yo lo quería. Y luego, aparte, luego de más chavitas, se los vendía a ellos. Y luego llegaba un comprador y me lo compraba, y estaban de viaje y lo descolgaba y lo vendía. O sea, todavía lo revendía. Entonces, me decían, güey. Qué chola. Sí. Me decían, rota, qué pedo. O sea, llegaban y en el comedor ya no estaba. De hecho, uno de los cuadros de que está en la pinacoteca gigante, todavía, o sea, no me lo perdón. Dos, hice dos con dos esos, pero gigantes de tres metros. Es una estafadora. Estafadora. Entonces, se los vendía a mis papás. Y luego, uno de mis mejores amigos me dijo, yo lo quiero, este, yo, espérate que salgan mis papás de viaje. Se fueron, haz de cuenta, el viernes. El sábado pasaron por él en una camionetota, me depositó en frío el dinero, cero les pagué de regreso a mis papás, se los revendí. Y de esa serie es de los cuadros más importantes. Entonces, mi mamá, dile a tu amigo, ahorita que estuve de vacaciones, se llama Eugenio. Dile a Eugenio que me regrese mi cuadro y que no es posible, aparte se lo vendiste bien barato. Y yo, me vale madre, mamá. O sea, ya, yo creo que este, como que, no sé, como que a la, para mí era importante como que en ese momento a lo mejor que estuvieran por otros lados. Pero mi mamá, si los dejara, o sea, como que son muy, 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 bueno, los dos son muy fans. O sea. ¿Ya te pasó ahora lo contrario? O sea, que tú querías, o sea, que, por ejemplo, Las Casas de las Flores, que hubo uno que alguien quería, que tú querías que tuviera, y te dijeron, ni madre, no lo voy a soltar. Sí. Ándele, ándele, ándele. De artistas muy importantes. Y, Roberta, por favor, por favor, me estuvo escribiendo dos semanas, y yo atrás de Rafa, de que, por favor, te hago otro, te hago lo que sea, por favor. Ya te dije que no. O sea, ya te dije que no. Y yo por eso. Es que, claro, menos lo va a querer soltar. Sí, yo, pero ¿para qué tú quieres a los personajes de Las Casas de las Flores en tu casa? O sea, que tú ya le has producido. O sea, no me, eh, te hago otro, güey, con tu familia. Te hago uno con tu familia. Lo que tú quieras, ajá. Nada. Una litografía. No, hombre, no, no, no. Me dijo no. O sea, olvídate. Entonces, pues de ánimo. Está cabrón cómo funciona eso, ¿no? Del tema de, de, de cómo se va generando la demanda. O sea, el hecho de que más gente sepa que alguien con X nombre diga, yo lo quiero, es no. Pues ahora menos lo suelto. Claro. Pues ahora ofrezco más. Ha pasado mucho que, que se ha revendido mi obra de, no en subasta, pero de coleccionista en coleccionista. Bueno, no mucho, pues sí, 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 ha pasado mucho. Y, y en especial, hay, hay uno de hace como 15 años que también estaba ahorita en la expo, que, de un amigo que me estaba regateando en esa época, así de que, ándale, si me le bajas tanto, te lo doy en efectivo. Ajá. Y, no sé qué, te lo doy en, no sé. O sea, ahorita, ahorita te saco algo. Y yo, que no, güey. Y aparte, sí tiene dinero. Y yo, no. O sea, le dije, ¿por qué? Le dije, a ver, regálame tú una, un iPad. Y me decía, no. Y total, así nos peleamos, ¿no? Y ahorita le digo, ándale, cabrón. No sabes cuánta gente le ha querido comprar ese cuadro. Y entre más lo quieren, más lo, más lo ofrece y más lo, lo tienen en el espacio más como importante de su casa. Y, y pues nada. ¿No te pasa que dices, no te pasa que dices, híjole, si ese no lo hubiera vendido ahorita, o en ese momento, lo podría vender hoy? Claro. A otra cantidad. No me pasa. Porque no es como los NFT, ¿no? Que yo voy a pedir que el NFT, puedes poner ahí una cláusula de cada que se venda. No, en los cuadros también. Ah, también. De hecho, ya estoy poniendo cláusulas. No sabía. Ah, pero no es el estándar. Sí. ¿O sí es el estándar? Las galeristas, las galerías normalmente, digo, no sé si de siempre, porque te digo que trabajo con galerías en proyectos como es por ahí, o sea, puntuales, no, no con exclusividad. Y, y haz cuenta, yo le compré una obra a Leonardo, el artista español, que te digo, chavito de siete años o ocho años, no me acuerdo cuánto tiene, para que lo busquen en Instagram, que está guau, Leonardo Paint se llama. Ok. Y, y en la hoja que te mandan de, así para, para, para firmar, dices, no lo puedes revender en los próximos cuatro o cinco años, ¿no? Ok. Porque te voy a decir, porque después has de cuenta tú, si tienes una obra de un artista, la puedes revender a lo mejor a alguien, pero tú le tienes que avisar a la galería, si lo vendes al precio que está en ese tiempo, la galería, o sea, digo, si ya subió el precio, la galería también se lleva una comisión. Dentro de los cuatro años. Aunque sea tuyo, o sea, ya es tuyo, y de lo que te paguen a ti, tú le tienes que dar comisión a la galería, imagínate. Ok. Y luego. ¿Y la galería le da al artista algo más? No, 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 el artista ya. Ya que lo soltó, ya lo soltó ese chingo. Siempre. Eso es a lo que, a eso me refiero. Siempre en las galerías. Eso me refiero, a eso me refiero, a si tú ahorita vendías uno, yo te compro uno, y en diez años yo lo vendo al triple o a cinco veces más, yo gané, tú no. Exacto. O en este caso la galería también gana un extra. En este caso la galería gana un extra y el artista no. Y es que lo hacen muchas veces, bueno, yo pienso que lo hacen de esta manera porque lo pueden lanzar a subasta. O sea, si tú lanzas una obra a subasta, el artista, si se va muy alto, tiene que mantener esos precios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si que acaba de pasar con un artista africano que lanzaron un cuadro en 30 mil dólares y se subastó en 367, ¿no? A ver, como, como, lo pusieron en 30 mil dólares y se vendió en 367 dólares o 367 mil dólares. Mil. Ah, ok, o sea, subió. Exacto, pero luego, si tú no tienes una galería detrás que mantenga esos precios, te puedes quemar. ¿Por qué? Pues imagínate, sube tu obra, no sé cuánto. One Hit Wonder en versión cuadros. One Hit Wonder. No. Entonces, te quemas, o sea, puede ser beneficioso, súper beneficioso de que te empiezan a buscar galeristas de todos lados y te vuelves como la estrella en un segundo. O te puede perjudicar de decir, güey, no puedo mantener yo este precio y se jodió. Entonces, por eso hacen esos contratitos de, bueno, sabemos qué va a pasar los próximos cuatro o cinco años. No lo puedes revender. Se refieren, obviamente, más a subasta, para que su artista no se vaya al cielo y ellos no lo puedan controlar. Ok. Y sí tiene sentido. Tiene su tema estratégico ahí. Yo iba a entrar a subasta hace como… ¿Nunca has tenido un cuadro en subasta? ¿O que tú sepas? No, no. ¿Tienes que saber a huevo? He estado en subastas, pero en subastas tipo nivel Christie's, Phillips y todas estas, las más top del mundo, pues no. Y en esta ocasión, y estaba yo haciendo un cuadro para subasta, y yo no sabía esta información que te estoy dando. O sea, es fresh. Y yo, ¿cómo? O sea, si es este… No, pues no. Tienes que tener una… O sea, si se dispara los precios así, ¿cómo le vas a hacer? Y, o sea, te vas a meter el… te vas a embolsar el dinero una vez y ya, porque tienes el 20% de chances de que te vaya bien y el 80% de que no te vaya bien. ¿Pero y cómo sostienes? O sea, ¿cómo… O sea, eso tiene que ser más orgánico. Muchas veces también las galerías dicen, voy a lanzar a Diego a subasta y luego voy a poner a Roberta a que puje y luego a no sé quién a que puje. O sea, sí, sí hay… Entonces empieza la locura siempre en todas las subastas. Bueno, eso es lo que… Te han contado. O no me quiero meter en un problema. Pero entonces, pues decidí… Como que dije, no, esto necesita ser más orgánico y que si algún día un coleccionista lanza un cuadro, pues ya… Ya ahí jugaron tu destino, ¿no? Sí, ya no está en… No está en mí. Y si a alguna galerista top le interesa, pues ya me buscará. O sea… Sí, también ya es un poco como, dices, orgánico. Ya no fuiste tú empujando a buscar esa oportunidad. Ya es… Pues ya está tan reconocida a lo mejor la obra que para alguien más valió la pena de esto. O sea, alguien más te está calificando como en eso y no tú sola diciendo, va, vamos a subir. No yo por la ambición de querer ganar en un segundo. No es como como poner likes. Exacto. Y como que, no sé, poco a poco han ido llegando las cosas. O sea, siento que voy despacio, o sea, despacio pero bien. O no sé si… Sí, pues porque llevo muchos años trabajando, pero prefiero que solo llegue el momento. Ojalá. ¿Sientes que todavía no ha sido tu momento? No, sí, me siento en mi momento ahorita que todo está fluyendo. Gracias a Dios me da bien. No sé, han ido saliendo proyectos, así que como artista independiente se batalla mucho más. Pero bueno, para esas cosas, pues no sé, ya llegarán. Sí, a ver, esta es una posición, en cierto punto, envidiable por el sentido… O sea, por el tema de… Bueno, no sé si todas sus amistades, pero tienen muchas amistades que son también artistas, ¿no? O sea, que están en… Y cuando digo artista me refiero en el sentido de la palabra… Sí, sí, sí. De estar imaginando cosas, creando cosas y demás. Y tú te estás empapando todo el tiempo de eso mismo. Y a cierto punto es una especie de competencia positiva de… A ver, yo no me puedo quedar sin mis laureles si esa otra persona está haciendo esto, si esa otra persona está haciendo esto. Es motivación. ¿Te va para arriba o te presiona? Claro, no, no, no. Te va para arriba y es muy inspirador y es increíble, la verdad, como que estar rodeado de pura gente que está creando y haciendo cosas. Y así es muy, muy inspirador. O sea, a mí me sirve muchísimo como que, no sé, o sea, estar oyendo todo el tiempo y cómo componen una canción o cómo hacen una película, cómo escriben algo. O sea, increíble. Ok, pero a ver, y parte de este círculo social con el que has crecido, porque también fue una cosa de amigos de siempre, ¿no? O esta persona y tal, te ha dado oportunidades, como dices, que son difíciles de tener, ¿no? E incluso que a lo mejor no existen tanto. O sea, no es tan común que, ah, vamos a hacer esto y que sea la entrada de una serie. O sea, se tuvieron que juntar que tu obra sea lo suficientemente buena para que esta persona diga, a ver, es mi serie. O sea, es también mi nombre está ahí. Sí, obviamente le tiene que gustar mi trabajo. Ajá, no, y si está jugando también, si alguien dice, ah, piensa entrada, está ahí en pedorra de la serie, pues, ay, pues le pedí el cuadro. O sea, entonces se juntan estas dos cosas. Y a lo que iba es cómo has sabido aprovechar esas oportunidades y cómo te has animado a decir, va, le damos. Porque parecido a lo que dices de poner tu cuadro en una subasta, el exponer tu obra, no lo mismo que, porque tengo entendido que antes vendía a esa gente que te decía, yo quiero una obra tuya, aquí está, ¿no? No me dio underground, pero por decirlo de alguna forma. No, 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 pero antes de la Casa de las Flores yo ya vendía y hacía lo que quería. Sí. O sea, es que Manolo siempre madrea con eso y me dice, yo te hice. Y yo cállate. Sí, no, pero yo me refiero, no es lo mismo, sí, que es, sáquese. Pero regresa a mi cuadro. Pero no es lo mismo hacerlo para público, entre comillas. Claro, que global así. Ajá, que va a estar en una plataforma para gente que aprecia y que no aprecia el arte. O sea, para todo el público. Para todo el mundo, ahí está, es diferente. No, la verdad te voy a decir, yo le mega agradezco. Yo no sabía y yo creo que él tampoco, o sea, la Casa de las Flores sí fue una locura muy cabrón. O sea, es más, hasta la fecha me pasa que, ay, no manches, se parece a la introducción de la Casa de las Flores. O se parece al cuadro de la Casa de las Flores y yo, y tipo ella lo hizo. No manches, o sea, me encanta obviamente cuando me pasa eso, porque se siente súper bonito y gente de todos lados. O sea, me acaba de pasar, de hecho, ahorita en España. Y nunca pensamos, o sea, mira, yo le había prestado a Manuel unos cuadros para su primer película, no sé si cortarme las venas o hacérmelas largas. Y el cuadro salía de fondo y yo decía, ay, mira, ahí está la escena donde sale mi cuadro, ¿no? Sí, fue un cambio de la escena. Y cuando me pide cuadro para la Casa de las Flores, yo pensé que era lo mismo. O sea, dije, vas a salir ahí atrás y that's it, ¿no? Después le iba yo a prestar una obra que yo no tengo obra mía hasta por todos lados, pero yo le dije, a ver, yo creo que te puedo conseguir este y este y este que nos los preste el coleccionista unos tres, cuatro meses. O si hay seguramente, pues no sé, puedo convencer a alguien que nos los preste. Jamás pensé. O sea, ahorita yo creo que se pelearía la gente porque prestarte el cuadro, ¿no? Y me dice, después me habla y me dice, ¿sabes qué? No, hablé con los de Netflix y queremos que nos hagas el retrato familiar. Y pues en ese momento yo, yo estaba haciendo otro cuadro, ¿verdad? Entonces ya en ese momento tipo, mándame la sinopsis de los personajes y quiero saber todo y na, na, na. Y empecé como que así. Nunca dejo que él, o sea, cuando yo pinto un cuadro, no dejo que el cliente me diga que quiere. O sea, gracias a Dios me puedo dar ese, ya a esta edad, pues ya me puedo dar el lujo. O en esta parte de mi carrera. Pero en este caso con Manolo, a ver, es como mi hermano, me encanta su cabeza y sus ideas y su mente creativa y como que, y yo, a ver, Manolo, pienso esto y esto y esto, porque esto y esto y esto. Sí, pero agrégale esto, quítale esto y siento que está mejor esto. Y empezamos tipo así. Fue como en conjunto también un poco. Fue un conjunto, el diseño. Entonces, entonces fue muy padre como la colaboración. Al final yo obviamente quería algo que él, digo, mi hermano lo es, es mi hermano, pero él no va a poner algo que no le encante. Y aparte está obsesionado con la estética. Y le encanta, o sea, es muy, muy perfeccionista. Entonces. Pero eso, por eso mismo también, a eso me refiero cuando te digo que no, no te hubiera hecho, ah, somos compas, pon tu cuadro, es a lo que voy también. Sí, sí, sí. O sea, se sabe que este Manolo es así, piqui. Y como, no la connotación negativa, sino justo. Quiero que sea perfecto esto, ¿no? Exacto, y no porque sean amigo de actores, por eso los va a poner en el protagonista. O sea, no, es como así. Entonces, pues bueno, me dio tres semanas para terminarlo y es un cuadro. Aparte. Sí, aparte tenía que estar seco y en México. No, pues no. Mandaron por él, mandaron por él a San Diego, que yo vivía en esa época en San Diego. ¿Se va en carro ya montado? No, enrollado. Y, pues bueno, nunca pensamos que iba a ser, o sea, después de un tiempo me hablé y me dice, oye, creemos que va a ser, van a ser la introducción y no sé qué. Y yo, ah, ok, pero te juro que yo no sabía. O sea, yo pensé que iba a decir, ah, ahí sí. De repente lo voy viendo y yo, guau. O sea, porque aparte así me imagino yo mis mundos llenos como de fantasía y de magia y así. Y, pues, aclaro que me los imagino así, 3D y moviéndose y la madre, ya sabes, entonces. El SD, así como. Sí. Exacto. Entonces me enloqueció, me encantó. Y luego me acuerdo que me decía de que los créditos, es que a ver, vamos a intentar que los, o Majola, que es también productora, que está en la productora de Manolo, me decía, vamos a intentar que el crédito esté no sé dónde y yo. ¿De qué hablas, güey? O sea, yo ni sabía. Y gracias a que sí estaba el crédito, no sé dónde, pues, la gente se fijaba quién pintó el cuadro y me contactaban. Pero yo en esa época, pues, no, ni tenía ni la menor idea. ¿Tienes tu página y todo eso? Sí, sí, no, 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 obviamente, sí, tenía todo ya. Pero sí fue una, sí fue una locura, o sea, onda de que recibía 600 mails en un día. O sea, no tienes la capacidad instalada para atender a la gente. No, hombre, ni tenía, ni tenía para vender ahí en el instante, tenía, yo me tardo un mes por cuadro. ¿Cuánto tiempo después de que les entregas, cuánto tiempo pasa para que salga la serie? Porque ya sé que es rodaje, edición, tal. Creo que pasó como un año. Ok. ¿Y no te hiciste de, bueno, me voy a hacer poco, poquito de obra? Pero me aventé, les dijeron luego, luego, ya tenían firmada, creo que la segunda, y luego, luego ya me estaba, yo, Manolo, por favor, avíseme con más tiempo el de la segunda temporada, por favor, te lo ruego. Claro que no, volvió a pasar lo mismo. Es que no, es que espérate, porque no sé, o sea, estaban escribiendo y pues, otra vez, un mes antes. Pero, pero increíble, la verdad que fue una experiencia increíble. Pero si hubiera sabido que iba a estar en, o sea, con lo que iba a abrir la serie, todos los episodios y demás. Si lo hubiera hecho diferente. Ajá, en la tercera, en la tercera temporada, como ya sabía que sí iba, iban a hacer la intro con el cuadro o en la segunda, no me acuerdo, pero sí pensaba en detalles de que, ay, estuviera perro ponerle aquí tipo abejitas de aquí un panal, entonces que huelen las abejas y que se escurra la miel y que, ya sabes, cosas. Así que a la mera hora pasaba, no, el corazón, taca, 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 ya sabes, este, cosas. Así que, pues obviamente yo a la, ya era imposible no imaginármelo en vivo, o sea, como cobrando vida. Ok, pero no te metía más precios, o sea, no, no, a ver, yo, por ejemplo, cuando alguien, un artista me dice, oye, mi primer disco, me tardé, voy a inventar, dos años, son canciones que fui haciendo durante dos años, ¿no? Fue un boom, entonces mi izquierda me dice, necesitamos otro en seis meses, o los libros. Escribí este libro durante diez años de mi vida y le fue chingón, entonces me piden un segundo libro y tengo un año para hacerlo, ¿no? Y ya sé que a uno le fue bien, entonces, como repito, en tu caso, ¿te pasa algo similar? ¿Te danse uno y cómo lo hago para el segundo? Porque otra vez, no es lo mismo el primero. Y no es lo mismo también cuando dices, yo hago esto porque es de mi imaginación, ah, hay ciertas necesidades específicas que hay que cubrir de los actores, de los personajes, del guión, de tal, más tu interpretación artística. Sí. ¿No entra más presión? No, no me, no, la presión era que lo tenía que tener listo, seco y colgado. Los tiempos. Los tiempos, pero como que no, o sea, yo, a mí me pasaba que yo estaba viendo la primera serie y yo me estaba imaginando el cuadro de la segunda, ya sabes, de que siento que la creatividad es mucho de trabajarla y de estar, ser constante y disciplinada y estar todo el tiempo como en algo de eso. Si no estoy pintando, estoy haciendo un diseño. Si no estoy haciendo un diseño, estoy, no sé, hablando con otro artista o haciendo otras cosas o con un coleccionista o con, no sé, como que siempre intento estar como haciendo algo, diseñando, dibujando, lo que sea, viendo otra obra de otros artistas, así, y siento como que, no sé, eso te ayuda, o sea, si estás todo el tiempo trabajando, como que entre, no se te acaba, al contrario, no se te acaban las ideas, te vienen más. Ok, pero no apagas tu cerebro, o sea, a ver, para las personas que, por ejemplo, están en el mundo más laboral estándar, ¿no? Pues estás todo el tiempo en chinga, no sé, exceles, lo que tú quieras, y el escape de uno es ver arte o ver cine o ver otras cosas. En tu caso, tú vives más o trabajas más en este mundo, ¿cuál es tu escape? O si todo el tiempo sigues en lo mismo y no te canta. No, pues mi escape es me salgo con mis amigos a cenar, a echar unas copas a un bar, a lo que sea. O sea, esos son mis escapes, pero como quiera, pues en esos lugares también surgen ideas y cosas, y soy súper obsesivo, o sea, yo es tipo todo el tiempo, y hasta que no lo hago, y luego si estoy, puedo estar aquí platicando y ya me estoy imaginando otra cosa, entonces llego y lo apunto para que no se me olvide, y soy muy de la idea de que si no haces algo en ese momento, se muere la idea, y no existe el cuadro, y no existe la idea, y... ¿Y ya fue? ¿Se pasa el momento? O tú de pronto dices, mira, hace dos años se me ocurrió este concepto y... No, 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 ya valió madre. Ya fue, bye. Ya fue. Ok. Entonces, de hecho, cuando estoy... Pero nomás puedes hacer un cuadro al mes, entonces, ¿cómo chingadas haces para hacer todo? No, hago un cuadro gran formato al mes, pero hago uno mediano, uno chico, o así también en el mes, y diseños. Lo que pasa es que yo no llego a un canvas... Estícame tu proceso. Ajá. Y ahora sí. Yo no llego a un canvas blanco y me pongo a pintar así de qué trazas estás, o sea, no. Yo soy de sentarme, empezar el diseño, luego empiezo a buscar imágenes, luego ahí, ¿sabes qué? Voy a poner un león, a ver qué león, quiero que no sé qué, y luego lo voy a combinar para que tenga tres cabezas y que tenga no sé qué, nana, y empiezo como a... se me viene como así... Un mapa, como un croquis de lo que vas a hacer. Ajá, así, así. ¿En digital? ¿Lo haces en digital? En digital y a mano. O sea, primero lo hago a mano y luego empiezo a buscar imágenes y empiezo a hacer así, no sé qué, nada, ya cambiar colores, ya todo, ¿no? Y entonces, si un diseño yo lo dejo, yo puedo estar trabajando en un diseño una semana completa, no muchas horas, o puede surgir de que un día, ya sabes, pero casi siempre me tardo como, no sé, cuatro o cinco días en un diseño, pero puedo, y de repente digo, ay, no, 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 o sea, a ver, se me ocurrió otra cosa, entonces dejo este, entonces dejo este y me pongo a hacer otro diseño, y empiezo todavía a jugar rápido y me lo puedo aguantar en dos horas el diseño de un cuadro... Más chico. Más chico. Y ahí es como lo importante siento yo de mi proceso creativo, como ahí es donde vienen todas las ideas. Ya cuando yo voy a pintar, ya cuando yo voy a poner el pincel, el lápiz, o sea, el lápiz para dibujar todo, yo ya sé de qué va la historia. Sí, y puedo agregar cosas a la mera hora, pero el 80, 90% es lo que yo pensé en un principio, ¿no? Ok. Entonces puedes estar cruda, puedes estar muerta, sin dormir, que soy súper, duermo fatal, y puedo, y a veces... O sea, no por decisión propia. No, duermo fatal porque pues todo el tiempo estoy así. Este, entonces, sí, me despierto a las 4 de la mañana y tipo voy al baño y luego... Y ya valió más. Ya valió más veredad, güey. O sea, hoy me desperté a las 5. Hoy me desperté a las 5. Está bien. Pero yo por culpa de Pablo, mi hijo. Hoy sí, ok. Hoy, hoy es más temprano que los demás días. Chingo, madre. Exacto. No, pues yo no. Entonces yo me desperté así de qué. Hoy fue una estupidez. O sea, de que, híjole, se me hace que no me mandaron las fotos que tenía que mandar para una de las entrevistas de la exposición. A ver, me va la madre. Ay, Roberta, fíjate el rato que te despiertes, ¿no? Y empecé. No, no pude. Me desperté. iPad. Tras, me metí al mail. No me ha llegado. Y yo, ¿por qué no me llegaría? Ya, bye. Ya, madre, agarré mi celular. Te enrolaste y ya. Pero bueno, muchas veces sí me pasa de que... Me estás diciendo que estás... Me estás explicando que cuando haces el diseño ya nada más vas y trabajas. Y dices, no importa si estoy cruda, no importa si está el tal. Yo ya sé qué es lo que voy a hacer. Entonces, antes obviamente fue cambiando mi proceso creativo. De más chavita yo llegaba y empezaba a pintar así. Y me iba imaginando. Y sí iba viendo imágenes y todo, pero pues me equivocaba mucho. Borraba mucho. ¿Cómo te equivocas? O sea, ¿cómo defines que te equivocaste? Pues decía, ay no, o sea, la cagué porque hice el fondo así. O sea, ni al caso le está quitando protagonismo al X personaje. O no me gustó el color. Ni al caso hubiera estado mejor más... Ya. O sea, ahorita lo solucionas antes. Lo solucionó antes y no me equivoco tanto y no pierdo tanto el tiempo. El dibujo me tardaba años. Ya sabes, como que vas agilizando. Bueno, yo en mi caso fui agilizando mi proceso y la forma en que trabajo. Entonces me ayudó muchísimo a no estar perdiendo el tiempo en pendejadas y en cosas que se pueden solucionar desde antes. Ya sabes, o sea, como que no soy... ¿Para qué le juego al... No soy tan espontánea porque cuando... De verdad a veces intento serlo, pero no... Porque pues el... Como la onda de la pintura es de pues terapéutico y ahí te sale lo... No, 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 no. Yo soy de pelo por pelo por pelo por pelo y luego aquí... Ya sabes, entonces como... No sé, no sé cómo se llama. O sea, eres muy estructurada para tu trabajo. Pues como obsesiva. Ok. O sea, como obsesiva. Pero en estos diseños que haces previos o este plan, ¿Qué tan a detalle está el plan? O sea... No creo que está perfectamente dibujado y pintado. Pero yo ya sé que si atrás voy a poner un cielo con un... O una arquitectura en perspectiva francesa y luego adelante un personaje así o el vestido azul de Dolce & Gabbana y la falda de... No sé, de rodarte. Ya sabes, o sea, como que voy... Voy combinando también mucho de... De cosas, pero yo ya sé... No detallado, pero yo ya sé cómo va a ser el vestido. Pero a ver, por ejemplo, o sea, nomás para terminar así de aterrizar específicamente eso. Haces esta mezcla entre digital y físico, pero si dices, ok, mi gente, este es el cuadro y voy a poner aquí la cabeza del león, ¿no? Este... En una persona. Ya está a la escala correcta respecto al resto de las cosas. Sí, porque yo necesito... ¿Dibujas el león o pones un recorte de un león? O sea, ¿qué es lo que... Las dos. Ok. Entonces, las dos. Entonces yo necesito ver las perspectivas, ¿sabes? Porque a veces me gusta que se vea adrede la perspectiva de la... Ahorita, ¿vas a ir a mi exposición? Bueno. Obviamente, obviamente. Vas a ver que en muchos, os de cuenta, la cara no tiene nada que ver con la perspectiva del cuerpo, pero es adrede, obviamente. Y me gusta que se vea como ese... En unas cosas vas a ver unas cosas muy detalladas y en otras vas a decir, güey, le valió madre y no lo acabó. No lo hago adrede. Me gusta como combinar las texturas y el detalle y todo ese rollo. Pero entonces yo lo tengo que ver en perspectiva aquí, en chiquito, porque aunque esté desproporcionada el character, necesito ver si me gusta. Si funciona. Y luego es una historia. Y yo lo describo mucho como componer una canción. O sea, como que no... A veces estoy así cortándome las venas y no puedo más. Entonces todo el cuadro... Y estoy viendo una canción, una canción, una canción, todo el día, todo el día, todo el día. Y entonces empiezo a hacer como la historia de qué se trata el... Es como una historia. Como cada cuadro como tiene su historia. A veces hay 10 de la misma historia. Y pues bueno, lo describo mucho así como componer una canción. Como son personajes irreales, pero con su background desde una persona real o la historia desde una persona real. Pero, por ejemplo, otra vez, si el cielo es rosa, ¿lo pintas ya rosa ahí en ese colorito? Sí, sí. O sea, ya todo tiene los colores. Si es un rostro de una persona... O a lo mejor lo pinté verde, pero en mi cabeza yo digo, verde no se ve bien, rosa. Ya, ok. O sea, ya lo probé, no me gustó. Exacto. Cuando lo haga acá en grande, va a ser acá. Sí. Y qué tan... O sea, a ver. ¿Qué tan fiel eres o intentas ser a lo que tú imaginaste primero a la hora de hacerlo acá? O sea, ya trabajas en función de lo que venía acá. No, acá se veía así, entonces déjame lo corrijo. Sí. O más bien es, ya estando en esto, es otra cosa nueva y ya te dejas llevar por lo que viene en la nueva obra. ¿Cómo eres? Me ha pasado de todo, ¿verdad? O sea, a veces le soy 100% fiel o a veces le soy un 90%, pero casi siempre 90%, o sea, entre 90% y 100%. Sí soy muy fiel al diseño que en ese momento yo quise contar y estoy proyectándolo y luego a lo mejor le agrego que, ay, mira, aquí atrás de la ventana estuviera padre que se asomara un monstruito y luego hubiera un cajoncito y le empiezo a agregar cositas, así que en el momento también se me empiezan a ocurrir. Y me encanta porque así fue, me encanta como provocar ese sentimiento de, ay, no manches, ¿ya viste? Sí, descubrir. Find Waldo, ¿no? Así como de, ah, la madre, aquí está esto. Que van descubriendo cosas. Yo voy, yo de repente, yo ahorita que vengo de la pinacoteca y de ver cómo están montando todo, que tenía cuadros de novel hace 15 años y yo, ay, no manches, ya sabes, y no me acordaba así de detalles y cosas como que hasta, no sé. ¿Te reconoces en esos cuadros que tenías tiempo sin ver? Sí, sí, sí. O sea, sí, 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 soy yo. Claro. Ok. Sí. ¿Por qué es que pasas, no sé, si encuentras una carta que hiciste hace 15 años y dices, qué raro hablaba, o qué, o cómo me expresaba y hasta te da así. En el caso de la pintura, ¿te pasa similar o...? No, sí, claro que me reconozco y claro que como que muchos me da el sentimiento que tenía en el... que muchos me vuelve a dar el sentimiento que tenía en el momento de haberlo hecho y sí, me reconozco hasta en los que estaba chiquita. ¿Qué haces con esos planes de... esos negativos? Nada, bye, a la basura. Bueno, cuando te compro unas, se convierten en estos así de la servieta firmada por no sé quién. Exacto. ¿No los guardas en serio? No. Este era chingo. Una, o sea, una expo de puros así de estos. Es que, ¿sabes qué? Que hay mucha... Ahorita hay mucha piratería muy cañón y me... Y a veces como... Te piratean cuadros. Sí. Entonces como que me... Claro que a todos los artistas les piratean cosas, ¿verdad? Y yo... Yo lo... Yo muchas... No sé. Muchas veces has de cuenta yo te... Tú eres... Yo te agarro el vestido Gucci y agarro el vestido... No. Eso para mí no es piratear. Eso es agarrar personajes de diferentes lugares y tú creaste tu propio estilo. Para mí piratear es te agarran un personaje de un cuadro y luego de otro y luego de otro o tratan de imitar muy cabrón el estilo. Que... Pero pues... O sea... No sé. Muchas veces lo tienes que ver como un halago de... Pues qué padre. Yo también de niña intentaba pintar como Julio Alán y me copiaba sus cuadros. ¿Sí me entiendes? Pero cuando te pasan cosas así como que... O sea, sí me arde. Ok. Me encabrona. Pero a la vez, pues güey. Eso es también como una señal de que les gusta y de que te admiran. Estás marcando un estilo que la gente quiere imitar. O sea, está siendo... Pero me arde porque... Está siendo una versión de lo que... Como dices, Julio Galán de decir, bueno, yo casi que voy a aprender a ser como esta persona hace y listo. Lo malo es cuando alguien lo hace con... Yo estoy chingona, bien mi estilo. O el 20, exacto. O que alguien te diga, ay, no, viste bien padre este cuadro y tú chingas tu madre. Y te voy a decir una cosa. Me pasa mucho y me pasa mucho con artistas regios. O sea... ¿Qué es lo que sucede? Güey. O sea, copiate uno de Suiza a la madre, güey. Tantita madre. Pero me pasó con una chava que me había contactado para comprarme un cuadro y estuvo como detrás de mí. Y un día me la topo en un aeropuerto y me dice, oye, ay, Roberta, ven. Tipo, estuvo atrás de mí un rato, pero al final no se hizo. Y ya. Hola, Roberta, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú también? No sé qué. Nos sentamos y en eso saca su celular y me dice, mira. Y yo, ¿qué? Y me dice, ya me mandé a hacer un cuadro como los tuyos. Ah, ya. Y yo no podía creer lo que estaba haciendo. O sea, a ver, cabrón, cállate la boca, cuélgalo y no me digas, güey, porque, güey, aparte es muy naco hacer eso. Sí, sí, sí. Disculpe, pero la gente que lo hace. Oye, pero bueno. Como los de Aldo Chaparro, por ejemplo. ¿Has visto estos que ya hay? Sí, claro, que ya los venden así en Creed and Barrel, versiones de lo que... Imagínate, es muy cabrón. Entonces me dice, mira, es, y veo, y es, ella, ella contrató a una, ¿cómo se llama? No sé si es pintora, digo, no es pintora, es como ilustradora o no sé. Y tipo, hazme un cuadro como los de Roberta y a ver que las cartas estén volando y mi familia aquí y aquí un león y aquí, digo, no sé si un león, no me acuerdo la verdad. Obviamente se ve porque es como comprar una bolsa Chanel y una fake, o sea, nunca va a ser lo mismo. Sí, una cuchilla. Por más de que te lo hagan, lo que sea, y pueden estar mejor. Sí. Me vale, puede ser una invitación perfecta, pero no es, güey, no te sabe igual. Entonces, pero me impresionó que me lo haya dicho. Entonces yo te dije, y hasta me hizo precio, claro, y me dijo, y me costó aparte mil veces más barato. Y yo, ¿qué? Entonces lo veo y también la artista o la persona que le mandan a hacer eso, o sea, güey, ten tantita madre también, güey, o sea, como que no está padre. También me pasó en una feria de arte un chileno que literal dijo, este personaje de aquí, este cuadro, este cuadro, hizo un cuadro con personajes mix. Tuyos, ok. Y estaba en una feria de arte. Me escriben el director de la feria de arte para que promocionara yo la feria de arte en mis redes, que yo no iba a estar. Yo no estaba, me escribe y me dice, ayúdanos, porfa, a ti que te gusta, estás en este mundo y yo no sé por promocionar. Y le dije, no voy a promocionar ni madre, me acaban de mandar este cuadro porque los mismos, la misma gente que mis seguidores de Instagram ven un cuadro y no sé qué, mil veces me pasa, me taggean de otros Instagram y me mandan fotos y me dicen, güey, esta vieja te está pirateando, este güey te está pirateando. Yo era un chileno y le dije, oye, pues me mandaron este, no sé qué y me pone, no, Roberta, no te lo tomas así, no, o sea, digo, es muy, es muy diferente, o sea, es del mismo tipo pero es muy diferente a lo que haces y le dije, no, 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 le mando los cuadros, los originales, los originales, y me dice, tienes razón y quitó el cuadro de la feria. yo no era mi objetivo, yo como que dije, güey, yo no voy a estar promocionando a alguien que me está pirateando, güey, si me entiendes, o sea, pero lo que voy es que no, obviamente yo no me siento así, la que inventó cosas, pero sí tengo un estilo muy definido, sí, sí agarro, yo también agarro de que hay una revista y a ver, este fotógrafo me gustó cómo pintó arriba de la cara, yo voy a pintar una cara con las mismas rayas pintadas, o voy a agarrar el pájaro de la cabeza de Diego que le pintó X pintor a no sé qué y lo voy a agarrar y lo voy a poner aquí, es muy diferente eso a querer pintar algo idéntico. Si una cosa es usar una técnica, una cosa es este, un estilo, un poco psicólico. y puedo agarrar, yo pongo a Mickey Mouse y pongo a Bart y luego veo un monstruito en una revista y lo agarro y digo, este monstruito me fascinó y lo voy a poner en mi cuadro, y este, no sé, cosas así que hacen, personajillos, cosas, volviendo, metiéndolas en mi propio mundo y haciéndolos míos, ¿no? Pero algo textual. Pero ¿y hasta dónde, hasta dónde crees tú que se vale? Porque, no sé si vi una vez pasada un artista que estaba haciendo fotos de otros cuadros, entonces era como, era como su statement, ¿no? De, soy yo interpretando el cuadro de alguien más, pero la foto del cuadro con algo tenía intervenido, ¿no? O luego, por ejemplo, ahora que se puso este auge de los NFTs, donde estaban haciendo bolsas, este, ¿cómo se llama la marca? Birkin. Ah, Birkin. Birkin, una marca de bolsas, un güey está haciendo su versión de esas bolsas en NFT, ¿no? Y diferentes diseños, va a ser como mucho peluche, pero digitales. Pues yo creo que eso se puede meter. Y Birkin dijo, este, no, con un season de sis. Claro que se vale, tipo, agarras, eh, un cuadro y lo haces tuyo, él pinta Einstein a la Mona Lisa, ya sabes, pero lo haces tuyo. Eso claro que se vale, y al contrario, o sea, yo, haz de cuenta, yo hice una serie hace diez años, que tuve, hace diez años exactamente, ahorita tuve mi última exposición individual aquí en Monterrey, Museo del Centenario, y era pura obra, Romantic Mind. Ajá, y era pura obra del romanticismo, de cuadros que ya existen muy famosos, eh, traídos como a la actualidad, ¿no? Entonces, pues yo pintaba la obra, obviamente cero tal cual, porque no tenía la técnica de los grandes pintores, pero bueno, y les ponía el tutú, y les ponía el traje de Britney, de Circus, y cosas así, como haciéndolo, como quitándole la tristeza de la guerra, y de, y de todo ese rollo, y, y traía, haciéndolo mío, eso, claro que es mi opinión, a lo mejor, muchos artistas dicen, pues a mí sí me gusta piratearme tus cuadros y me vale madre, ¿no? Pero bueno, pues, no, pero al final termina siendo el hecho de decir, estoy confundiendo esa obra con la de Roberta, o, ah, este artista hace cosas también chingonas, o sea, como decir, Banksy, sabes que es un Banksy, aunque agarre... Te voy a decir una cosa, ahorita que me ha pasado mucho eso, digo, gracias la Casa de las Flores, ya sabes por qué. Que sepan que tú era la primera. Exacto, claro, que como que digo, gracias a eso, a lo mejor, en Noruega, dicen, el chileno no fue el primero, fue esta, ¿no? O sea, o no sé. Bueno, no sé, a veces sí me arde, pero no me debería de arder, ya lo sé. ¿Pero cómo manejas ese ardor? O sea, ¿cómo manejas ese tema? pues me la trago. Ni modo, se chingó. Me la trago y digo, pues ni modo, yo también muchas veces, o sea, te digo que yo quería ser Julio Alán y Van Gogh de chiquita. Sí, pero me ibas proponiendo, chequen esto, ¿qué es Julio Alán? O sea, no era como, así me explico. Sí. A ver, y así como los músicos, ¿no? Que aprenden haciendo covers y tal, en tu caso, cuando, dale, 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 brinco. A graduar de los covers, ¿qué edad, en qué momento tú empiezas a decir, ¿sabes qué? Ya, son mis cosas las que voy a estar haciendo y se fregó, porque también seguramente alguna de ti te dijo, ay, puedes pintarme esto, o puedes hacer tal y te lo compro. Toda mi infancia, puedes pintarme a mí, puedes pintar a mi perro, puedes pintar a mi abuelito. ¿Tienes esos, esos, los retratos que tienes, la serie de retratos, este, que hice como así, deslavados? Ah. No, esos se los hice por gusto, porque ya fue también más grande, y esos deslavados me gusta, porque me los aventaba, como era un ejercicio, como de... Descurridos. Descurridos. Ajá, como que es un ejercicio, es un ejercicio para mí, para entre cuadro y cuadro, hacer algo libre, que como te digo, como esos eran mucho más espontáneos. Como en la comida, que te dan una cosa para cambiar el sabor de... Sí, así, como que güey, necesitaba como hacer un ejercicio como de desestresarme de lo que estoy haciendo, me gustó el resultado y ya, pero... Y eran ejercicios rápidos, no era de detalle, y si me sale y si no me sale, me vale madre, ¿no? Pero dar el brinco de hacer lo que es hoy, eso me preguntaste, ¿no? Sí, o sea, cuando dejas de decir, ok, voy a ser una persona que está aprendiendo a pintar, y que voy a estar haciendo covers, a que digas, ya, o sea, ya voy a hacer lo mío, ¿no? Ya voy a, como digo, es muy evidente cuando alguien lo hace en el mundo de la música o tal, porque saqué mi disco, ¿no? O saqué mi propuesta, mi EP, o en un caso de un libro, saqué mi novela. En el caso de la pintura, pues es un cuadro, y luego un cuadro, es como despacito, pero cuando dices, ya, ya no, ya no, ya no soy la estudiante, aunque dicen que nunca has de aprender lo que tú quieras, pero ya tú sola dices, ya soy artista. Profesional. Y ya voy a empezar a tener mi propuesta, mis cuadros, y háganle como quieran. Yo creo que se fue como dando poco a poco, como que al principio, como dices, de niña, pues sí, era de que píntame a mí, y ten dos mil pesos, y píntame a mí, y ten quinientos pesos, y pinta el perro, y trescientos, y casi te digo que, que ellos ponían, el cliente ponía el precio, ¿no? Sí, sí, sí. Te compro el bastidor, y tal. Exacto. ¿Y cuánto te costó? Pero ¿por qué me estás cobrando mil si te costó trescientos pesos el bastidor? Ajá. ¿Sabes? Y luego ya, pues vas creciendo, y yo de verdad tomaba cursos, y cursos, y cursos, y cursos, y cursos, y cursos, y cursos, hasta los veintisiete años, aunque ya vendía. Ok. O sea, aunque yo ya vendía, y ya lo hacía profesional, y disciplina, constancia, y lo que tú quieras, y ya, ya estaba vendiendo. Ya no pintabas nada más los domingos. Me gustaba. No, no pintaba los domingos. Me gustaba. Es más, los domingos no pinto, para que se chingue su mamá, este güey. Todos los días men los domingos. Exacto. Este, y. Si se me gustaba, estabas hablándome, te interrumpí, perdón. es que sí, se me fue la onda. Ah, entonces, no, no me acuerdo, ya se me olvidó. ¿De cuándo, cuándo dices, ya, ya, ya estoy, ya estoy a los 27 años, ya estoy dando clases? Ah, cursos y cursos, y pues se va definiendo, y voy haciendo lo mío, pero estoy tomando un curso, porque a mí me importaba mucho, desde cuenta, como te digo, muchas cosas se ven muy realistas, otras no se ven cero realistas, otras se ven caricaturescas, otras se ven, entonces me importaba mucho, eso cuándo, yo descuidaba mucho el background, eso cuándo, o sea, entonces yo decía, güey, es que si pudiera yo, pero no, lo descuidaba sin querer, y nada más me enfocaba en los personajes, entonces me metí a clase de landscape, sacase de no sé qué, y luego, enamorada de los animales, güey, ¿cómo le hago? Para que el león, tú vas a ver mis leones del principio, y vas a ver mis leones del final, y pues, va evolucionando tremendo, ya sabes, y me voy fijando en más detalles, y los maestros, si tienes buenos maestros, te hacen volver a fijarte, tipo en cosas que, que, que es, a lo mejor estás pintando tú ya en automático, y te dicen, no, 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 es que, o sea, imposible que entre la luz por acá, porque si lo pones por acá, ya sabes, cosas así, entonces te vuelven a recordar cosas que, 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 que te digo, que a lo mejor, y me están oyendo otros artistas, y dicen, pues qué hueva, porque estamos padres espontáneos, pero, pues a mí me gusta, sí me ha funcionado, y, y no sé, si, como dices tú, si sigues aprendiendo, y, no sé, o sea, obviamente me faltan mil por aprender, entonces, ese tipo de, de tomar cursos, y cursos, y cursos, me ayudaba a yo estar, pintando lo que yo quiero en mi casa, en mi taller, y, y, y obra a mi gusto, pero estoy también en el estudio de la clase, y estoy aprendiendo a enfocarme, a, a, a entrenar mi mente, enfocarme también en el background, y, 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 y en, y en, o en los pelos de los animales, o en, eh, cosas que yo quería perfeccionar. A ver, y, por ejemplo, ¿cómo haces para que no te afecte eso, en tu trabajo? ¿No te da miedo de pronto decir, ok, ya encontré algo, que es un poco mi estilo, pero entonces si tomas otra clase, me van a decir, imagínate que yo pinto así el negro, y me gusta así esa forma de negro, y si te dice alguien más, es que así es como se debe hacer, y de pronto ya dices, chingado, ya. O también te puedes poner un poco en tu comfort zone, de que dices, ya encontré la fórmula, funcionó, bruto, y no, trato, la verdad, tú ves una cosa, siempre que te sales tantito, y te sales tantito, o sea, yo acabo un cuadro y digo, se va a oír muy arrogante, pero acabo un cuadro y digo, este es el mejor cuadro que he pintado en toda mi vida. Ok. Y luego acabo el otro y digo, no, este, es este, ya sabes, y voy a encontrar, sacando cosas nuevas, o no sé, sí vas a ver, todos me gustan, o sea, no voy a entregar algo, ni voy a hacer algo que no me, sí he hecho, que no me gusten, y que los, mi mamá tiene unos que yo llego, y yo, mamá, ¿por qué? O sea, yo los cuelgo y los cuendo en el clóset, y de repente vuelvo, y otra vez está colgado y yo, madre, ya sabes, esos son unos corajes, porque aparte los pone tipo en el pasillo, donde llega la visita, ya sabes, este, o en el baño de visitas, güey, o sea, todo el mundo se va a meter, ya sabes, me muero de la pena, aunque sea. Tento, hay uno más reciente, ponlo aquí, pero no apagas ese. Pero bueno, o sea, te preguntaba de que si no aprendes algo, que te voy a jugar en contra, y luego me estabas diciendo, este, que cada cuadro nuevo te sigue gustando, y sigues sintiendo que es. Ajá, pero claro que voy, voy, trato de salirme del, del comfort zone, y como que, a lo mejor, haz cuenta ahorita, últimamente, de cinco años para acá, o cuatro años para acá, los animales son muy, muy protagonistas en mi obra, y, a lo mejor antes, siempre he metido, pero no son los protagonistas, y ahora sí, y a lo mejor, y pasado mañana no van a ser los protagonistas, a lo mejor vas a ser, Juanito Pérez, que me enamoré mañana, y Juanito va a salir en todas, Antonia, mi perrita, que estoy obsesionada con ella, que salen en forma de caricatura, en forma realista, en forma de caricatura, es que en forma, ya sabes, en chiquita, en grandota, en peluche, en, entonces salen, en mucha obra mía, y, y así, pues no sé, voy cambiando. ¿Cuándo sabes cuando el cuadro está acabado? No sé, ¿sabes? O sea, de repente dices, ya, ya está listo. Ya, y aparte, acabo y digo, este es el mejor cuadro que he pintado, pero ya estoy hasta la madre, ¿no? O sea, ya no lo quiero, ya no quiero estar haciendo esto. Ya no. Ahorita estoy enamorada de uno que, que acabo de terminar hace relativamente poco, que es para la Feria Estampa en Madrid, con la Galería Reyners, y que es la que participé el año pasado, y, la que iba para subasta, y, y la vamos a poner en estampa, bueno, va a poner una en gran formato, y una en, en chico, bueno, no chico, mediano, y. ¿Qué gran formato? ¿Cuántos por cuánto? Pues ha de ser como un ochenta por dos ochenta, o sea, está grande. ¿Has ido es por tres? No, o sea, me enloqueció, para mí, es, es de los mejores leones que he pintado, son los leones rosas, no lo he subido, porque luego se aburre la gente, güey, o sea, prefieren, eh, eh, alguien en bikini, caminando, o una blogger anunciando un, unas chanclas, que, que ver el cuadro de los leones veinte veces, entonces, no lo he subido, porque pues es en octubre, y no, no quiero, pero, pero, pero me, estoy súper enamorada del, del cuadro, y ese lo terminé, ya no lo voy a seguir pintando, ya estoy hasta la madre, pero sí lo quiero seguir viendo en, en mi sala, nunca había tenido yo uno en mi sala, de gran formato, eh, tanto tiempo, y lo voy a tener ya hasta octubre, está, pero, ¿y luego no te pasa que dices, que esto me gusta mucho, y no lo quiero soltar? Sí, pero a la vez también, o sea, sí me pasa de que, ay, fuck, me encantaría quedármelo, pero también me encanta que estén por todos lados, ya sabes, este, un pedacito de ti por ahí, claro, me encanta, y luego, claro que voy a volver a pintar más, y me va a gustar otro más, y pues ni modo que me los vaya quedando, sí me voy quedando, de cuenta, eh, tengo un pinocho en, en la sala de mi casa, que me encanta, que yo, siempre había dicho, cuando tengo un hijo, yo me lo imaginaba así, ojos verdes, pelo negro, porque yo era así, de chiquita, entonces, ojos verdes, pelo negro, me lo imaginaba de pinocho, ¿no? Entonces yo siempre dije, cuando tenga un hijo, le voy a poner en su cuadro, en su cuarto, un cuadro de pinocho, me voy a vivir a Madrid, le estaba haciendo el cuarto a Oliver, y me puse a pintar un pinocho, pero yo, delineado, o sea, X como pinocho, flat, pintura, X, que me va a tardar una hora, y no, güey, empecé, detallito, 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 comprar, no sabes cuánto, pero, ¿está en la pared, o está en un cuadro? No, 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 en un cuadro, ah, sí, la pared, ¿cómo lo quitas de ahí? No, en un cuadro, y me tardé años, y luego le puse unos, unos pájaros como en forma de marionetas, volando, y la nariz así como si salen ramas, y quedó increíble, y unos pájaros que tienen un listón, y dije, me lo van a querer, o sea, yo sé que me lo van a querer comprar, y si me lo quieren comprar, lo voy a vender, entonces le puse ahí para Oliver, y le dije, Oliver, es tu cuadro, te lo regalo, qué aburrido, yo quisiera que me regalaras otra cosa, y le dije, ni modo, mi amor, después me lo vas a agradecer, entonces, pues bueno. El vato, si en unos años, con esto pagaste tu escuela, pagaste tal, y lo toqué, exacto, entonces lo tengo así en la sala, y es de los pocos cuadros que tengo en mi casa, también me pasó que hice una serie de niños, niños con pulpos, con instrumentos musicales, niños antiguos, y al principio, el primero que pinté, fue de una niña que yo agarré ahí de Instagram, o de, no sé, una niña que me encantaba como su look, y lo dije, no, mejor conocidos, entonces dije, me voy a pintar a mí, de chiquita, voy a pintar a Oliver, también pinté a Sebastián Yatra, que en ese momento estaba haciendo la serie de Manolo, era así una vez, pero ya no, que era un musical, y era época de pandemia, que nos la pasábamos en mi casa, él tocaba la guitarra y componía canciones, y lo que tú quieras, entonces como que muy inspiring, entonces dije, lo voy a poner así con el instrumento, entonces le pedí a la mamá la foto, lo que sea, y me pinté a mí de chiquita, y a Oliver de chiquito, y de repente me habla, me contactan y me dicen, quiero el tuyo, el mío, no el de Oliver, y yo, ok, ya está perfecto, digo, le dije, sí, véndanselo, ¿fui subiendo fotos del proceso? Ajá. Ok. Sí, pero como se enteró. Sí, 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 fui subiendo fotos del proceso, digo, y subo muchos videos pintando, y así como en el proceso, y nos contactan y quiero ese cuadro, y ok, perfecto, sí, que me depositen, no sé qué, me depositen, y no puedo dormir, no dormí en toda la noche, y dije, güey, no, o sea, soy yo y quiero que esté mi cuadro con el de Oliver, juntos, de chiquitos a la misma edad, ya sabes, como que, y le hablé y le dije, güey, sorry. Va de vuelta. Va de vuelta, no, no, le dije, va de vuelta, le dije, sorry, pero es un coleccionista que me ha comprado mucha obra, y que es el mejor creyente del planeta, porque es, güey, me vale madre, el que sigue es mío, no, quédatelo, me vale madre, y ok, perfecto, y entonces ya el que sigue era de él, pero sí, sí me ha pasado de no quererte desprender, la mayoría sí me desprende, y digo, ni modo, ahí prefiero que estén por todos lados, y. Y pintas pensando en que ibas a vender las cosas, o sea, todavía pintas, voy a decir, por gusto. Pinto por gusto, pero, o sea, como estos dos, que son el de Oliver y el tuyo, dices, oye, esto es personal, y es esto que imagino que yo teniendo. Todos son personales. Sí, sí, pero lo que intento decir es, como dices, esto es para que se quede aquí, esto es para que salga al mundo. Ese me costó, porque dije, somos Oliver y yo a la misma edad de chiquitos, y como que dije, no, o sea, los quiero tener aquí, los dos juntos, y, pero todos son personales, o sea, el de, o sea, hay muchos que digo, ay, fuck, güey, o sea, esta tiene una gran historia, y no quisiera venderlo, pero, pues, no sé. ¿Cuéntas la historia? ¿A la gente le dices lo que, lo que era el cuadro, o no la dices? Si son muy amigos míos, sí, si no, pues te digo mentiras. Sí, nomás tiras ahí lo que sea para que, quedara bien. Sí. Ok. Oye, tengo una duda, por ejemplo, no es lo mismo decir, este, hago vasos, ¿no? Y entonces hasta que tenga el vaso, llego practicando hacer vasos de vidrio soplado, y no me sale, no me sale más o menos, pero se les tira el agua, ¿no? Se les vacía el agua. Llego a un punto en que ya hago mi vaso de vidrio soplado, que ya retiene el agua, entonces ya puedo vender uno, ¿no? Ya vendo uno porque ya funciona. Vendo un segundo y lo hago un poquito más bonito, vendo el tercero un poquito más bonito, pero ya funcionan. En el tema del arte, como es muy subjetivo, pero tú me dices, he ido evolucionando, he ido cambiando, o sea, no hay obra, no hay pinturas que esto no funciona, entonces no lo puedo vender. No de que no funcione, simplemente. O por ejemplo, estampa, que te digan, y te hagas un cuadro y digas, no, este no va para allá, o no lo, o sea, porque te me dices, me gusta cada vez un cuadro que hago, un cuadro que hago, me sigue gustando, ¿no te pasa que digas, esto no va? No, porque como te digo, yo lo hago antes en chiquito. Como que sin querer, yo era, o sea, yo antes era un desmadre, o sea, fui cambiando, fui como disciplinándome más, y tomando más en serio mi carrera, conforme fueron pasando los años, pero más chavita que vivía, bueno, ni tan chavita, pero bueno, vivía en el DF, y éramos un desmadre, nos pasábamos de fiesta, pintaba dos horas diarias, y lunes, martes y miércoles, porque desde el jueves empezaba la fiesta, entonces era muy indisciplinada, y me aventaba, en vez de un cuadro grande en un mes, me lo aventaba en tres, y entonces, se me fueron juntando clientes, de que yo sí, digo, yo quiero el que sigue, y tipo, y de repente llegabas, y yo, ay, pues sorry, ya lo vendí, tipo, ¿por qué ya lo vendiste? Y te dije, y yo, pues ya sé, me dijiste tú, y me dijo alguien más, y me escribió alguien por Instagram, o sea, digo, no me acuerdo si existían, en esa época, pero pues me contactaban, y se iban vendiendo, entonces sin querer, tú me decías, ten, te doy anticipo, sepárame el que sigue, aunque no sabes que te voy a pintar, o sea, es una gran confianza que, que me tienen, que digo, wey, qué padre. Te voy a bailar madre, ay, ching su madre, ten, para que sacarlo rápido. Exacto, exacto, entonces como que, me daban el anticipo, entonces yo decía, yo lo quiero, no, pues ya Diego, ya me dio el anticipo, no, sorry, y entonces, ay no, pues entonces yo también te voy a anticipo, y se me fue juntando gente, y nunca se me ha acabado la gente, porque se va apuntando más gente, gracias a Dios, la verdad que, se, me da, o sea, me da pena a veces, como contar esto así, en público, porque se puede vivir arrogante, de verdad no lo digo, de esa forma, pero como que sí digo, qué padre que, que se me fue juntando, en esa época, por desmadre, por, por, indisciplinada, y fue un golpe de suerte, sabes, porque, me pude haber quedado en el desmadre, y decirte, ay, pues te lo entrego en cuatro años, y va, y porque, hay mucha gente que, si no me he inspirado, y lo que tú quieras, y, y bullshit, porque, la inspiración, sí, sí es muy cierto el dicho, de tiene que encontrarte trabajando, punto final, o sea, es tipo, o no, cuando necesitas el dinero, y corriendo, ándale, córrele, y para que me pagues el resto, entonces, gracias a eso, también, fui creando una disciplina, de, güey, tengo que ponerme a trabajar, o sea, yo no voy a ser la artista, que te dice, ay, debo no sé cuánto, o sea, y le, ay no, espérame, y espérame tres años, y, pues no. Y a veces, no aceptas, un, una persona que te compre, así como dices, me gusta que estén cositas mías, en otra gente, que por lo tanto digas, no quiero que esa persona tenga un cuadro mío, o, o sea, por onda de no me cae esa persona, o no me suena, o también por el simple hecho, ¿sabes qué? No quiero presión más adelante. ¿Qué ha pasado que me digan, oye, este, oye, quiero hacer un regalo, le quiero hacer un regalo, me pasó, a, a López Obrador, me dijo, le quiero hacer un regalo a López Obrador, y, digo, le quiero hacer el señor tal, un regalo a López Obrador, y yo, ¿y qué? Y tipo, pues, este, me encantaría, digo, le encantaría darle un cuadro tuyo, y yo, y, y tipo, ah, bueno, pues, o sea, que busque, o que, o sea, me tienen que esperar a los, a los siguientes clientes que voy a pintar, no lo voy a meter porque es López Obrador, a mí López Obrador me vale madre, y tampoco es alguien que lo va a apreciar, ni me suma, ni nada, obviamente si llegan y me dicen, oye, eh, el coleccionista tal, ahí claro que te suma, de que, oye, una colección así, a ver, espérame, y tipo, este, o, o, la feria, o, pausas así que tienes que hacer en el camino, pero, pues sí, si me, o sea, Leonardo Capro, que es un gran coleccionista, si me habla mañana, mañana le pinto y a la madre todo, ok, si me entiendes, eh, pero, pero no. Es que está difícil, bueno, no sé, vives en este mundo, en que estás, en esta rayita entre, entre el, el desarrollo artístico, pero también el tema ya de, de la responsabilidad de un negocio, o de una empresa, entonces, no puedes ser hasta artista bohemio, nada más, pero también si te metes mucho a este otro lado. Es que te voy a decir una cosa, que talento sin, sin disciplina y sin trabajo, pues, no, no sirve de nada, o sea, eh, hard work beats talent, o sea, si tienes talento y no trabajas, y llega otro que no tiene talento porque trabaja un chingo, pues va ahí, ¿verdad? Ese sí va, sí la va a armar, pero si tienes talento y trabajas fuerte, eh, pues, no sé, o sea, para mí sí es importante como cumplir muchos sueños que tengo, eh, que, sí me lo tomo en serio, me gusta. ¿Qué sueños tienes? Me gusta, pues claro que me encantaría en algún momento estar en una galería top ten, ¿verdad? eh, que mis cuadros valgan un chingo y que estén en los mejores museos del mundo y trascender y, y libros y, pues claro que me encantaría, son mil sueños que tengo, pero, eh, pero, ¿qué? Ya me perdí. No, te interrumpí, ¿qué sueños tienes? Porque me estabas diciendo esto de, de que claro que quieres, eh, sí, y demás, y. Pero, pues bueno, es, no me acuerdo ya. No importa, a ver, pero entonces, eso, por ejemplo, ¿qué tendrías que ser? ¿Qué tendrías que ser un artista para llegar a esto? que ya me acordé que tengo que ser, que para cumplir eso tengo que ser disciplinada, punto final. No puedo ser un desmadre, no puedo, eh, clavarme solo en la fiesta, aunque me gusta la fiesta, eh, no puedo, ya también tengo otra edad, entonces también me ayuda a, pues ya no aguanto tanto. Ya el lindo cuerpo me dice, tranquila. Hombre, ya no aguanto nada, una me dura un mes la cruda. Entonces, pues, tengo que, eh, para cumplirlos, pues tienes que aprender a ni modo. O sea, tienes que poner. ¿Qué tendría que pasar para que, o sea, o cómo da alguien el brinco de, de decir, así como diste el brinco de hacer pinturas para tu familia, o para el círculo cercano, a gente que no conoces, y que te piden, y que te hacen fila, cómo pasas de eso a estar en este nivel que tú dices, de, de, de estar en música. Pues tiene que, tengo que llegar con un, tiene que, tendría que llegar a una de esas galerías que hace cuenta que eso es lo que te digo, que a lo mejor y yo debería de ir y, ¿sabes? No sé, o que por obra de magia vean mi arte por ahí, estas ferias me sirven para que, y, y estas exposiciones me sirven mucho para que me vean de otros lados. Ahorita me acaba de pasar que, que iba yo saliendo de mi casa y, en, en Madrid, y me topo con un, con mi vecino, que es francés, y me dice, ay, vean, vean, Roberta, ven para acá. Ah, sí en español. Sí, en español. Ah, bueno. En español, en español. Me dice, vean, vean, te voy a presentar, y había un güey, un señor hablando por teléfono, y me dice, te voy a presentar a, a este güey, es el de la galería, tal, no sé qué, que está en Madison, en Nueva York, ¿no? La galería. Y acaba de vender, tipo, un Basquiat, te acaba de vender un, o sea, puros, así, cuadros de millones de dólares, ¿no? Y tipo, te lo voy a presentar, entonces me paro, saludo, y yo, así, nerviosa, ya sabes. Y dice, es mi vecina, que es pintora, no sé qué, y lo automáticamente me escanean, y dicen, pero pedo, güey, está de pintar, tipo. estaba en persona, en persona, y en la calle. Y tipo, me volteé a ver, y pues mis looks no ayudan a que te tomen muy en serio, ¿verdad? ¿Por qué? No sé, porque me ven como la niña fresa, o no sé, no sé, pero sí, sí te tardas un ching, o sea, como que siento que me debería arrapar y pintar el pelo azul, güey, para que vean el típico cliché de la artista desordenada. Y entonces, la, la, le dice, pinta, y el güey, ay, qué padre, no sé, o sea, como que, ay, qué padre. ¿Sentiste lo que el mismo güey de hace años te dijo? Así como de, ay, hijita, sí, eso siempre lo siento, o sea, siempre lo siento, que, ay, qué padre, y como que ni te preguntan a ver. Y dice, vamos a ir al, al, al estudio de, de un artista, no, no te quieras venir con nosotros. Y le digo, no, voy saliendo, de hecho, a casa de una escritora, Lidia Cacho, le digo, porque me va a hacer el texto para mi siguiente exposición. No le dije ni el nombre ni nada, nomás le dije, voy a casa de una escritora que me va a hacer el, el, el texto de la siguiente, de mi siguiente exposición. Y me dice, ah, qué padre, ¿dónde expones? Sí, en la pinacoteca. Y me dice, ah, guau. Y me dice, show me your work. Entonces saqué el, así mi celular y le empecé a enseñar las fotos. Y me, y como que me volteaba a ver así de que, y yo, ¿ves? No me juzguen. Y no te dijo, eso no es de un chileno, así chinga tu madre. Exacto. No, entonces me empezó a ver y me dice, oh, guau, no sé qué. Y me dice, la pinacoteca. Y yo, sí. Entonces, ahí yo sentí como que, ay, que, y me dice, güey, ahorita no tengo tiempo, me encantaría subir a tu estudio. Me dice, me estoy yendo, pues te iba al, al de este, de este artista. Me dice, vengo cada dos meses y, mándame, me dio su tarjeta y mándame tu información y lo que sé. En dos meses vengo a tu estudio. Entonces, pero por ejemplo, ahí dices, va, igual le vienen dos meses, ¿no? ¿Qué haces? O sea, ¿cómo te preparas para ese momento? O sea, a ver, si me dice alguien, oye, ¿sabes qué? Me interesa comprarte el podcast, ¿no? Y cómo vas a poner una junta en tal. Pues yo digo, bueno, déjame, quiero o no quiero vender, pues déjame preparo. No sé, que vea que todo está la casa en orden, ¿no? Números, ejemplos, tal. En tu caso, si tú estás diciendo, quiero llegar, a esos tipos de galerías y que me ubiquen y que me conozcan allá. ¿Cómo me preparas? Y ya tienes un contacto de alguien que dice, oye, a ver, ¿qué haces? ¿Haces algo para estar preparada para ese momento? A ver, yo no dejo pasar las oportunidades. o sea, me dio la tarjeta y en ese segundo, o sea, fui a casa de Lidia, me platicamos sobre el texto, me fui a mi casa, llegué y en ese segundo le mandé el correo. Yo no dejo pasar las oportunidades, pero no me preparo porque no te puedes preparar. O sea, si me dice, voy a ir a tu estudio y en ese momento estoy pintando uno chiquito, pues chinga de madre, quería que vieran uno grande, no uno grande apenas empezado y uno chiquito terminado, pues qué hueva. Sí me gustaría como que vieran algo como lo más, uno ya ha terminado gigante, que es muy diferente y es mucho más impresionante que, no sé, pero no te puedes preparar. Pero eso me refiero, es como que bueno, déjame, hago uno y lo tengo aquí así para que siempre, cuando llegue aquí esté uno, porque tampoco tienes obra, ¿no? no tengo, pero siempre tengo algo en proceso, entonces, pero me gusta más, me gustaría más que alguien así pues venga ya cuando está casi terminada la obra que cuando está al principio, porque al principio pues... Pues me quedó una duda hace ratito que decías, que decías que hacías varios de los diseños antes de empezar a pintarlos, pero haz de cuenta que dices, ok, tengo estos, se me guiaron a la mente estos tres diseños en una semana y luego, ¿cómo decías cuál empezar? o... porque también me estás diciendo, si no lo hago ya fue. Empiezo que... No, 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 si no lo hago ya fue si no existe en diseño. Ok, si ya está ese diseño es porque sí se va a hacer. Ya lo pones en lista de espera, haz de cuenta. Existe, aunque sí me ha pasado pocas veces, me ha pasado que yo ya terminé y ya lo empiezo a pintar y luego digo, no me encanta. Y ahí tengo dos a medias que no, que a lo mejor algún día le sigo y ya está el diseño terminado, pero no me importaría que no existan. En este momento no me importa si existen o no. Ok. A lo mejor después sí, no sé. Nunca me ha pasado, ¿verdad? Dejé dos a medias y me sorprendí y los enrollé y bye. Ok, y ya bye. Bye. ¿No te quedas atada a los cuadros? O sea, así como son tus bebés, como si te los critican, si te los salgo. Pues sí, se siente feo, ¿verdad? O sea, yo no tengo la piel gruesa de que si me tiran hate y así como amigos actores que pues estás expuesto demasiado a que te tiren hate y a estar perfecta y a estar perfecta todo el tiempo en redes y en cuerpo y en, o sea, y la gente se la mama. Sí me han tirado, sí me han tirado, de hecho me cabronaba y yo les, me peleaba con todos los que le echaban tierra a mis amigos. Pues digo, al final ellos son los que están triunfando, no los que están detrás del, del ese, pero sí, claro que me afecta y cuando me han tirado, las pocas veces que me han tirado mierda, pues sí siento feo, pero a veces hasta me ha ayudado, o sea, hubo un, un crítico, que nunca he contado esta historia porque me da pánico, pero hubo un crítico que como que escribió mierda sobre mí porque no quise trabajar con él y escribió mierda y me estuvo como, como amenazando de escribir más mierda sobre mí y al final me ayudó güey porque me vieron muchos galeristas que no lo, me hubieran visto y me escribieron y quieren trabajar conmigo y ya sabes, me vale madres, ¿no? Y no le funcionó su fórmula, pero sí, sí, sientes feo en el momento, pero pues ni modo, es parte de, no todo el mundo le va a gustar. ¿Y tú compras arte de otra gente? Sí, todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. ¿De qué artistas somos que te gustan? Leonardo, obviamente, pero... Sí, me voy todo el tiempo, o sea, de verdad, ya no caben cuadros en mi casa, me encanta, los voy descubriendo por Instagram, gente que va empezando porque pues no puedo invertir tanto en eso, ¿verdad? Tengo muchas, muchas cosas que pagar, pero me gusta mucho apostarle como a gente que va empezando, a chavitos y así, y no para que va, espero que cueste después un millón de dólares, no, siempre, o sea, siempre, y este consejo me lo dieron y siempre, siempre lo doy cuando tengo un amigo que va a comprar algo o lo que sea, cuando me piden un consejo, pues siempre compra algo no con la esperanza de que es una inversión, o sea, porque la verdad, de un cuadro que valga dos mil dólares a que después valga dos millones de dólares, es muy cabrón que suceda, ¿no? Y más en estos tiempos que hay demasiados artistas, siempre comprarte que puedas ver todos los días, que te fascine y que te enloquezca, que no te aburra, que, o sea, yo desde el principio ya sé si me enamoré o no, ahorita, ahorita, en otra feria en Madrid, yo entré a la feria y vi un cuadro así y yo, ¿quién es el artista? Aparte me da risa porque aparte tenemos un poco el estilo muy diferente, o sea, muy, muy diferente, él se pinta mucho a él, en el cuadro son puras caras de él, en todos los personajes es él, me fascinó, o sea, me enloqueció, es ruso, se llama Costa, Garlov o algo así, y yo, ¿quién es el artista? Y me fui directo con el galerista y le digo, y yo, lo necesito, y Fel, que es mi mejor amigo que trabaja conmigo, me dice, me dice, Rolta, espérate, güey, o sea, vas entrando, o sea, vas entrando, espérate, dale vuelta a toda la... Vamos a darle la vuelta y le dije, ni de pedo, o sea, ya me enamoré, eso es lo que compro, como que en el momento me enamoré, y dije, a mí me vale madre, o sea, si mañana es, si no es, si no sé qué, lo quiero y lo necesito en mi casa, entonces fui con el galerista y ahí estuvimos platicando, lo compro, gracias a Dios, leí un anticipo así mínimo, iba saliendo de ahí con una sonrisa en la cara, así que no podía con ella, iba entrando un coleccionista español, que yo he estado platicando con él para venderle algo, que tiene obra súper top, y entra y me ve la cara y me dice, lo compraste, y así me dice, venía por él, me la pelan, y me dice, me dice, no manches, no sé qué, me lo ganaste, y yo, sorry, güey, entonces, te viste lento, claro, ya soy amiga del artista, le escribí, el güey, estaba de vacaciones en Budapest cuando estalló la guerra de Ucrania, y él tiene 27 años, y dijo, no voy a volver a mi país, punto final, y literal le congelaron sus cuentas, lo dejaron, o sea, sé que estaba ahí con su novia en Budapest de vacaciones, y dijo, no voy a regresar, y no regresó, ya tiene su estudio en España, búsquenlo, se llama Costa Garolobo, Garolobo, algo así, búsquenlo en mis, en mi Instagram, y es talentosisísimo, yo sí creo que va a ser una estrella, como que tiene mucho talento, y nada, yo lo compré, pues porque me fascinó, y me encantó, y no lo vendo, pero, pero, pero no puedes tener, comprar algo con la esperanza de que después vaya a costarme. O sea, que no te guste, pero es porque, es una impresión, porque el mundo lo va a vender. no, no, y tampoco, tampoco, o sea, también tienes que saber que es muy difícil, es como me dice una amiga que está en el mundo del arte, que te me dice, a ver, eh, querer, querer como estar en esos ligas, es como jugar en el Real Madrid, ser mujer, y, y, y estar en el mundo del arte, y querer exponer en esos grandes museos, y que tu obra valga, o sea, que se, vuele, la cabeza, es como jugar, jugar fútbol, y querer jugar en el Real Madrid, y tienes razón, o sea, es muy difícil, o sea, por los, lo que sé, o lo que me han, he leído por ahí, o contado, o lo que sea, es que solamente el 5% de las artistas mujeres, no, solamente el 5% de los, de los artistas que exponen en los grandes museos, son mujeres, 5%, o sea, nada. Yo, yo escuché una historia de, de, de la cuenta Malcolm Gladwell, en uno de sus podcasts, donde, donde justo la de, ya es de esta época, en la que estaban, no recuerdo exactamente, porque no me clavé, y no lo estudié para ahorita, pero, algo sí tiene que ver donde, antes, estaba esta galería, o sea, los años, no sé cómo se llama esto, no está Monette, Monette y Manette, toda esta, toda esta onda, y que para ser alguien, tenían que invitarte a esta galería, donde había, si estabas en el cuarto principal, y en no sé qué, a qué altura, era que no sé qué madre, estás en la segundo, eh, nivel, era, como que era todo ese sistema, y había una chava, que, que era muy buena, que a todo el mundo le gustaba su obra, pero por ser mujer, en varias ocasiones, se concentran que era mujer, haz de cuenta. Pero todas. y no iba, y no iba, creo que, no como fue, como que se coló, de alguna forma, donde nadie supo que era mujer, y, y la pusieron, y todo el mundo, no mames, hasta que se dan cuenta que es mujer, y otra vez. Claro, no las tomaban en serio, como a Frida, por Diego, o, o sea, muchas mujeres, o muchos artistas, que estaban casados también con artistas, y ellos eran los reyes, y es más, había pintores que las, las esposas, se los pintaban los cuadros, y luego ellos eran los que firmaban, ya sabes, y ellos son los importantes, es un mundo de hombres, o sea, como muchos otros mundos, aunque haya mucho talento, en muchas mujeres, como que no sé por qué. ¿Y tú cómo, cómo estás haciendo para, tratar de no, o sea, de que eso no te detenga? No, pues no me detiene, pero también sé que es muy difícil, pero pues no me importa. Ni modo. Ni modo, yo hago lo que me gusta, eso ya es un regalo, eso es el éxito para mí, me fascina lo que hago, y como poder vivir de esto es, yo sé que soy afortunada, y, y, y es lo que me gusta, me encantaría, como te digo, hacer todo eso, que ojalá llegue algún día, pero también sé que es muy difícil, pero no importa. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? Es, es, el de sin disciplina, y sin, y sin, o sea, puedes tener mucho talento, pero sin disciplina, vale madre, por eso, esto que me pasó con ese galerista, como que también es muy, mucho eso, como que me dio a entender, güey, si pintas dos horas diarias, o sea, olvídate, ¿a dónde vas a llegar, y te lo tienes que tomar en serio, aunque me lo dijo, ¿como deportista? Muy mal, puesto exacto, como deportista, de alto rendimiento. O sea, las formas no fueron, pero, pero al final ayudó, como ese fue el mensaje, ¿no? Ok. Y, ese es el consejo que siempre doy, o sea, tengo mucha gente, amigos, conocidos, lo que sea, que quieren dedicarse a esto, y me dicen, güey, pero es que como, pues ponte a pintar, güey, you have to get to work, güey, o sea, como hay un crítico muy famoso que se llama Jerry Saltz, que me encanta y escribe para el New York Times y cosas así de columnas de arte, y es libros y todo, y siempre, o sea, ya nos seguimos en Instagram y le escribo, y de hecho le escribí de que, me encantaría que escribías un texto para la Pinacoteca, obviamente yo sabía que era, que a ver si me contesta, si me contestó, bien buena onda, pero siempre dice, o sea, artistas, pónganse a trabajar, o sea, no estén pensando en que, ay, voy a ver, no sé qué, voy a inventar esto, o, o, o de que es que ahorita no me llegó la inspiración y llevo como un mes sin trabajar, porque, no way, get to work, y la neta sí, sí es el mejor consejo. A ver, te voy a preguntar algo que, me lamenté de, tu trabajo, se ve cómo ha ido evolucionando, pero a cierto punto es una especie de, se va transformando, se va transformando, pero sigues viendo un poquito de lo que había antes, ¿no? Como este perfeccionamiento, que no, pues, dice perfecto porque es diferente, pero, se nota de dónde viene, ¿no? Más o menos, este, cómo va avanzando. ¿no te pasa de pronto que dices, ¿sabes qué? Me está gustando un chingo de inventar, porque no conozco mucho artista, pero decir, me gusta mucho, imagínate que fuera alguien moderno, un polo, güey, ahora voy a mandar a la chingada de ese estilo y voy a intentar hacer un polo, o sea, ¿por qué? No me inspira, ¿no te sientes? Me gusta. No, pero como decir, oye, ¿sabes qué? Fósfo, voy a empezar a pintar colores fosforescentes. eso sí me pasa. O sea, que digas, ¿sabes qué? Como que no quiero pintar lo que yo pinto y quiero pintar otra cosa que la gente, que a lo mejor la gente no sabría que soy yo al principio hasta que, hasta que después de ya varios dirían, ah, bueno, es lo mismo, pero es así como la etapa no sé qué de no sé quién, la etapa no sé quién, no te pase de pronto algo así, o que también digas, híjole, no sé si, si. No, claro que me pasa, claro que me pasa y de hecho me sirvió mucho la pandemia de salirme de, de estar años y años y años trabajando en gran formato y, y como que así y, y yo como que de verdad no sabía que podía ser uno de este tamaño y en la pandemia me pasó que salimos, salí huyendo de Madrid y me fui a Sevilla con unos amigos y estábamos en medio de la nada en un rancho y en una finca y, y tenía que trabajar con materiales de Amazon, con óleos de este tamaño, los primarios, ya sabes de que tenía que volver a la época de cuando era chiquita y a trabajar en, en formatos chiquitos y ni modo, porque no, yo no podía poner algo, no me llegaba nada y no podía destruir yo el lugar, ¿verdad? Entonces yo todos los días me, me, me paraba y me sentaba en la terraza y me recargaba el cuadro aquí y ahí pintaba, no, ni en un, nada. Entonces me sirvió como para cambiar un poco el chip y, y, y el diseño y empezar a hacer otra cosa en más chico también. También me acaba de pasar que, que como que yo siempre decía, veía todas estas esculturas gigantes de, de otros artistas y decía, wey, yo quiero hacer una así. Y ahorita en la final te acaba de ver una. Ajá. Es mi primera. Como que yo decía, wey, me encantaría, es que yo quiero hacer algo así como volver, sacar un personaje, un cuadro y hacerlo 3D y que sea otra manera como de, de, de ver mi obra y, y, y como que, y lo veía y lo veía, pero, y es de las pocas cosas que, que no lo hago en ese momento y por eso te digo no existe. O sea, ya hubieran existido dos mil millones y me hubiera puesto las pilas, ¿no? Y entonces voy a la casa de Dalí, que nunca había ido y al Museo de Dalí en Figueres, fui con Manolo a Barcelona y de ahí nos fuimos un día a, a ver esto y yo decía Manolo, wey, siempre quería hacer pinches esculturas así, pero es que no sé ni cómo empezar. No sé, pues, wey, hazlo cabrón, o sea, es que si no, lo vas a dejar para después y yo, tienes razón. Entonces, y empecé, y empecé y así iba a ser, y así no sé qué, y cada contacto había un taller y lo que tú quieras y ya dije, una obra de gran formato en bronce, me encantaría hacer una de seis metros, que lo voy a hacer, pero, pero pues bueno, esta mide un 80 y, y no sé, me encantó el resultado, me encantó como hacer algo, salirme como de lo que es lo, de lo, de lo mío. Digo, también es muy mío, ¿verdad? Pero, pero bueno, hacer un. Sí, o sea, pero es eso, es otra faceta tuya, es como decir, o sea, no sé, oye, eres rockero y de repente hiciste una canción en reggaetón, o hiciste una canción en tal, eso es, por ahí de mi pregunta, si no de repente dices, hoy quiero tocar otra cosa. Sí, ¿lo haces? Sí, sí lo hago. Ok. Sí. Oye, una duda técnica, ¿por qué no cuesta lo mismo, por decirte, un cuadro que hiciste para la expo de, bueno, la feria de estampa de Madrid 2021, contra un cuadro que tú hiciste de los que ya son tuyos, de hace. Claro que van en lo mismo. Ya van, ok, eso, ok. Sí, claro, o sea, todo sube parejo. Ahorita para la pinacoteca, todo sube parejo. Todo sube parejo. Ok. Aunque esté. Aunque puede haber una obra de una misma serie, que del mismo tamaño, pero uno es más importante, ese después un coleccionista lo puede comprar a mucho más que lo que valía en esa época. Ok, o sea, no es así como, tenía menos experiencia, vale menos. No. No. Entonces fue subiendo. Órale. Entonces es una onda de siempre guarda todo lo que haces. Pues, más bien los que compraron no los vendan ahorita. Agárrenlos. Sí. Todas esas personas cercanas. Sí. Chingón. Y todas estas cosas de exponer en la pinacoteca y exponer en no sé dónde. Le van subiendo. Le van subiendo el valor a la obra. Ok. ¿Qué es una opinión que tienes tú que poca gente comparte contigo? Que a lo mejor ahí te mueres y no existe nada. Ok. Que no, que, o sea, cuando empiezan a hablar de religión, yo sí, te juro que trato no opinar. Yo sé que debes de respetar, pero yo soy muy intensa y me, cuando me clavo en un tema o, o de los animales, o sea, yo que me choca que no los traten, o sea, yo de verdad, un perro que tengan afuera en un jardín durmiendo ahí y así, o sea, me traza demasiado, o sea, me afecta. Ok. Ya sé que no lo van a tener como mí, como yo, durmiendo en la cama abrazados, ya sabes, pero, o el tema de la religión o así, es tipo, es que para mí me están hablando en China, o sea, cuando estoy hablando, cuando me están hablando de eso, cuando, o, o has de cuenta, el tema de, no sé, una vez fui a una subasta para, de, en el Vaticano y con, y siempre aparte me toca, me tocan cosas que mucha gente moriría por hacer y, y yo, o sea, a ver, me gustó en este caso, porque es para la fundación personal del Papa, que es para, que no es, no tiene nada que ver con la religión, y era, muchos artistas donábamos algo para, para, para subastar, o para lo que tú quieras, para, para la educación de los niños, no, para una fundación que, de la educación de los niños, pero a mí con ser el Papa me, o sea, güey, o sea, yo podía estar en el cafecito y tipo, yo te doy mi, fui dos veces, y yo decía, o sea, cosas así, yo la religión, no, o sea, es que no puedo, o sea, me están hablando, cómo, cómo puedes creer en un libro que se escribió, esa es mi lógica, o sea, en un libro que se escribió hace más de dos mil años, y, y tú piensas, porque yo crecí en un, en un colegio católico, de mises y monjas, güey, o sea, no hay forma, mi hijo no sabe quién es Dios, o sea, yo no puedo, por fe, creer en algo, no, güey, o sea, a mí me lo demuestras, y, y, o sea, no, no pueden hablar de, de que, como si fuera una verdad absoluta, que tampoco es la mía, y debo de respetar, pero cuando empiezan a hablar de ese tema, o sea, me prendo, y me engancho, y, pero si eres muy de dar tu opinión, o sea, super, super dar mi opinión, y a veces, y a veces, le acabo cayendo mal a la gente, o no sé, pero me vale mal, no soy de dar mi, de, de dar mi opinión en cuanto a la religión, o en cuanto al aborto, o cosas de esas que, 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 que yo no entiendo la religión, apoyo el aborto, porque me ha tocado, o sea, mi hijo nació prematuro, y en, en la sala de al lado, estaba una niña de 13 años, que había enviolado, y que le hizo, la mamá la hizo tener al hijo, y le estaba dando de comer, a la niña, o sea, güey, como una niña cuidando a otra niña, se me hace una, estupidez, o sea, cosas de esas que, de esas cosas, no me pongo en Twitter a pelear, ya sabes, pero, si, pero una escena si lo, si lo, si lo platicas, por supuesto, por supuesto, y con gente que super cree, y que está, como que siento que te da gasolina, me trataban, claro, que te da gasolina, me trataban de enganchar de chiquita, y vente Roberta, tú puedes convencer a tus amigas, de irnos al retiro, y, y yo, y me hablaban de, de culpas, y de Dios, y, pero entonces de chiquita fuiste así, o sea, esto lo traes desde chiquita, no, desde chiquita, yo me iba a los retiros de así, para estar con mis amigas, me acuerdo que eran retiros de silencio, y era, de que yo, oye, shh, y yo, que tipo, tienes, tienes que usar estos momentos para hablar con Dios, y yo, ay güey, ya sabes, iba por el desmadre, claro que fui creyendo, y dije, o sea, y luego el padre me hacía, él no mames, o sea, cómo pueden seguir creyendo, después de todas las pruebas que está en nuestro padre, me decían mis amigas, sentí paz, cuando me tocó la mano, y, el padre y yo, o sea, y después ya, tipo, obviamente sale todo el desmadre, y yo lo mandaba, y las chingaba a las que, a las que amaba. Pero, ¿por qué tienes esa awareness tan chiquita? O sea, ¿por qué tan chica? No creía. En tema de más grande, que digas, ah, bueno, pues ya, pero de chica. Soy muy difícil de que me metan o me saquen algo de la cabeza, o sea, soy muy terca. A mí, tú me puedes decir, Roberta, te juro que yo vi un ovni, o, o sea, tiene que haber pruebas, o sea, soy medio incrédula, ya sabes, este, y luego, si se me mete algo en la cabeza, no, o sea, no me lo vas a poder sacar, no me vas a hacer cambiar de opinión, por eso todas estas sectas, güey, que están saliendo últimamente, yo digo, güey, a ver, tú, Diego, se me hace que tú, a ti te hubieran jalado en un pedo, güey, te convencen en un pedo, a mí no me convencen, o sea, no es Dios el profeta este que se cree Dios, ni soy muy, muy, muy terca. A ver, y de estas cosas, así siendo tan incrédula, ¿hay algo en lo que sí crees? De cualquiera de estas cosas de astrología, numerología, tarot, coincidencias, este, el estino, ¿hay algo en lo que crees? Sí, o sea, claro que voy, tipo con la astrología, sí me gusta y me gusta, o tipo ahorita que me dijeron de que hay un medium súper famoso en España. Quiero ir. Quiero ir porque digo, güey, mi papá se murió cuando yo tenía ocho años, y tengo muy pocos, tengo recuerdos de videos que él ponía, la cámara, sí, grababa un desayuno que acababan de existir las cámaras, y tengo su voz y todo, pero como que digo, mi hermana se acuerda mucho más, yo era más chiquita, yo tenía ocho años, yo ya tenía siete, y se acuerda mucho más, como que yo no sé, y como que tengo amigos que han ido, que le dice, oye, dice tu mamá que no te sientes culpable por esto y por esto y por esto, o que te, se está apareciendo no sé quién, no, pues no es mi mamá, ¿quién será? y tipo, les dice el nombre, se llamaba Angelina, tipo, es mi abuelita, ya sabes de qué, cosas así, sí creo, porque digo, güey, ¿de dónde sacan estas cosas? Ya sabes, este, pero no creo en el afterlife de que te vas a ir al infierno, y la indulgencia plenaria, la indulgencia plenaria, y que si no comulgaste, y que si te divorciaste, no puedes comulgar, y no mames, ¿qué pasaría, qué pasaría así, casi por ti digo, que vas, que vas así con este medio, y hagas con tu papá, y te dice, yo sé que existe, imagínate que te dice, que haces puta madre, todo lo que yo pensé que no, eso no me lo van a meter en la cabeza, puede, a ver, puede existir alguna fuerza superior, pero yo no creo que vinieron y lo sacrificaron, sacrificaron al pobre hombre que se creía profeta, güey, pero, o alguien inventó esa historia, porque nadie tiene una prueba, güey, o sea, y lo han ido modificando a su conveniencia, sí, claro, a mí que no me, a mí que no me vengan con cuentos, a ver, ¿qué, qué es algo que la gente no sabe de ti, y que si se supiera lo sorprendería? no, sabes que soy muy, sí, soy muy abierta, o sea, no creo que soy una, no sé, o sea, como que si digo lo que pienso, no, no sé, no creo que esconda nada, ok, ¿quién te queda mejor, Manolo o Sebastián? te quedas poniendo así, los dos los amo, te quedas, libro, película, documental, serie, pieza de arte, cualquiera, pero que haya marcado un antes y un después, o sea, no tiene que ser una de cada una, puede ser más de uno, me encanta Great Expectations, que, hasta toda la temática también, sí, la amo, o sea, es de mis películas favoritas, y, y soñaba yo con eso, o sea, imagínate un estudio en Nueva York, y yo vivía en Nueva York, pero pues vivía en un espacio de este tamaño, ¿has visto Billions? sí, pero no la vi, tiene un estudio bien chingón, después uno de los, en Nueva York, la voy a ver, porque todo mundo me, todo mundo me, me ha dicho que aparte que está súper top, pero no, nada más vi como uno o dos capítulos, pero bueno, Great Expectations decía, güey, imagínate, y luego tipo el opening, y dos mil clientes adentro, y, y haciendo estos cuadros de Francesco, que eran de Francesco, de una artista que se llama Francesco Clemente, que hasta la fecha, o sea, yo moriría porque me pintara a mí, o sea, es como, claro que ya me metía, ¿cuánto cuestan? y pues no, no me alcanzó, pero, pero me, esa me, me hacía soñar mucho de, de, ay güey, de todavía, o sea, todavía digo, ay, algún día quisiera tener, pero, quisiera vivir otra vez en Nueva York, pero quisiera tener un estudio de ese tamaño, o sea, desde que no quiero llegar otra vez a vivir en un chubo box, ya sabes, pues no. ¿Nunca había una opción B? No. O sea, nunca fue otra cosa que no fuera tú pintar. No. Qué suerte. Sí. O sea, que eso tú de tan chica descubrirlo. Hice muchas cosas, hice muchas cosas de que trabajé de piada en, en los antros de un amigo de los 15 años y, y ahí empecé a ganar dinero, entonces tenía dinero de que para irme a Acapulco, para mí, mi mamá, tipo, pues, me vale madre que todas tus amigas tengan celular, tú no, yo no te voy a comprar un celular, entonces me acuerdo perfecto que mi mejor amiga me dice, yo te vendo el mío que ya está todo puteado, y era un blog de ese tamaño y si lo parabas, no jalaba, entonces tenías que hablar así a 400 pesos, me lo vendió, no me acuerdo. Y, eh, ¿alguna otra película o serie documental o libro que haya marcado antes y después? Eh, ¿no es a fuerza? No. Chingón. Una última pregunta. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían? Ser siempre honesta con mi trabajo, o sea, que tenga un porqué, ¿no? Y que algo que me guste a mí y no hacer nada que no me guste, o sea, que sí he rechazado muchas propuestas de, de, como te digo, es easy money, te tardas un segundo, pero no quiero que afecte en mi obra o así. eh, y luego, eh, ¿qué, qué, qué consejos o qué? ¿Qué aprendizajes has tenido? perdóname. Y luego, pues aprendizajes, lo de la disciplina que ya fue muy repetitiva, y, y nada, a luchar por mis sueños y a seguir trabajando y, y a no creer que ya tengo el, el, ni la fórmula, ni el, y hacer siempre como, como a saber que siempre puedo seguir aprendiendo y siempre puedo seguir creciendo, como artista y no quedarme ahí como cómoda, ¿no? Gracias. 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 Gracias.